La Puebla La Habla 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 Pase, pase por aquí los señores. Gracias. Esta habitación es la que habíamos reservado para los señores, pero como los señores no llegaban, tuvimos que ocuparla. ¿Quiere usted decir que tendremos que compartirla con otro huésped? No, no, señor. La señora que la ocupaba ya se ha trasladado a otro cuarto. En esta época del año, el hotel, cuando esto se pone bien, es en féril. Cuidado, se pone de bote en bote. Da gusto, ¿saben lo, señores? Negociantes, tratantes de ganado, se ve cada mula. ¿En el hotel? No, señor, en la feria. Y cada ejemplar de cerdo, con perdón, ¿eh? ¿Sabes que viene aquí muy buena clientela? Por favor, Lali. Si los señores desean que les enseñe el dormitorio... ¿Tiene cama? Dos. Les he dado esta habitación con dos camas porque los señores me han parecido matrimonio. Las habitaciones con cama de matrimonio las reservamos para los matrimonios que no lo parecen. Hay que ver las cosas que se aprenden en los sitios en que hay feria. Lali, por Dios. ¿Tú te callas? Para eso me has tenido esperándote tanto tiempo en el coche. ¿Pero qué has hecho, Di? ¿Qué has hecho? Pues estuve hablando con el conserje y no irás a tener celos de él. ¿Celos? Pero es que yo tengo celos, ¿acaso? Y si has venido conmigo es porque te pusiste muy pesada, porque yo no... No, claro. Tú hubieras venido sola. Y yo mientras tanto quedándome en Madrid sola, desesperada, aburrida, he echado una mártir. Voy a echarle un vistazo a la alcoba. Tenga, tenga resignación. Ya ve. ¿Usted lo ha oído? Es que es muy suya, se dice. ¿Pero qué ha ocurrido, Lali? Lo que faltaba. Me he hecho una carrera horrorosa en el pantalón. Y todo por tu culpa, ¿sabes? Por haberme traído a este horrible lugar. Pero claro, ¿qué se puede esperar de un hombre que confunde el Pakistán con un limpia-metales? No, no tengamos la fiesta en paz, Lali. Eso cuéntaselo a tu amigote. ¿Amigote yo? Los hombres cuando se quedan solos siempre son cómplices. ¿De qué? Eso tú sabrás. Bueno, bien, yo con permiso de los señores me... Ah, se me olvidaba decirle a los señores que esta puerta es la que comunica con el cuarto de baño. Por si a los señores se les ocurre utilizarlo. Se nos ocurre todos los días. Perdón, eh, no he querido molestar. ¿A qué hora quieren los señores que les despierte? Pues depende, ¿hay aquí algo que ver? ¿Algún museo? ¿Alguna estatua? No, no, señor, aquí nada. Ah, ¿y para eso anuncian ustedes esta horrible ciudad en la propaganda de turismo? Mañana mismo le partes la boca al director de la agencia de viajes. ¿Yo? ¿Sí, tú? ¿O es que no vas a hacerlo? ¿Eh? ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? ¿Pero qué razón tenía mi madre? ¿En qué? ¿Dices en qué? Como si mi madre jamás hubiera tenido razón en nada. Ay, pero, 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 qué horror. ¿Lo has dicho? Pero si yo no he dicho nada. ¿Pero lo has pensado? Eso sí, ¿ves? Vamos, ten por lo menos el valor de reconocer tus propios actos. ¿Pero qué actos? Pues los actos, mira, los actos. Es los actos, lo que se hace, bueno, lo que sea, pero algo malo. Ay, cálmate, Lali, que está delante un señor vestido de verde. Anda, y que lo zurzan. Ni siquiera se te ha ocurrido ponerle un telegrama a mamá para tranquilizarla. Pero si tu madre siempre está tranquila. Pues aún así, tu deber no es cursar telegramas. Pues vas y pones uno. Bueno, si los señores quieren lo pondré yo, mientras los señores terminan de pelearse. De ninguna manera, conserje, irá él. Me te advierto, Lali, que... Irás tú. Es que... ¡Ea, se acabó! ¡Irá él! ¡Irás tú! ¡O no! ¡O sí! ¡O no! ¡O sí! ¡O sí! Me lo figuraba. ¿El qué? ¿Qué es lo que se figuraba usted? ¿Qué es lo que se figuraba usted? No, yo nada, señor. Pues usted se calla, ¿lo ha oído bien? ¡Se calla! Vamos, hombre, pues estaría bonito. Si aquí no se impone uno. Tiene usted razón. Lo sé, eh. Perdónale, señora, eh, pero no se figure que yo he pensado lo que la señora se figura que he pensado, que sí, que lo he pensado, eh. Con el permiso de la señora, voy a llevar este equipaje a un sitio más cómodo, eh. Espere, espere, espere un momento, conserje. Dígame, señora. Usted ha visto que mi marido ha tenido que salir de aquí para cruzar un telegrama. Ha visto también que si mi marido ha tenido que ir a telégrafos ha sido porque yo me he puesto muy pesada. Pues bien, si me he puesto así, no es porque me importaba el telegrama, que no me importa, sino por quedarme a solas con usted. Le advierto a la señora que yo soy casado. Tranquilícese usted, hombre. Mis intenciones son muy honestas. Dígame una cosa. ¿Sabe usted, sabe usted si el servicio ha limpiado bien la habitación? Ah, ah, ¿se trata de eso? Bueno, todos los huéspedes empiezan quejándose, pero luego se acostumbran. ¿Se encuentren lo que se encuentren? Sí, señora, sí. Qué raro. De todas formas, pregúntenle si al limpiar el polvo no se han dejado olvidado sobre la cama un cadáver de señora muerta. Bueno, preguntaré por si acaso... ¿Cómo dice la señora? ¿Un cadáver? Compruébelo usted mismo. ¡Caray! Pues es cierto. ¿La conocía usted? No. ¿Entonces es la primera vez que la ve? No. Bueno, ¿cómo es eso? No sé, perdóneme la señora, pero es que en cuanto veo un muerto, me quedo como muerto. Bueno, pues ya me dirá usted qué hacemos con ese cadáver. Haga la señora lo que quiera. Está usted en su casa. Vamos, vamos, tranquilícese usted, hombre. Los hombres son ustedes tampoco hombres, por eso he insistido en que mi marido saliera de aquí. En estos casos las mujeres somos mucho más hombres que ustedes. Bueno, ya me dirá usted qué hacemos. ¿No pretenderá usted que mi marido pase la noche con ese cadáver en su cama? ¿No sería decente? No, no, claro. Además, la dirección del hotel no lo consentiría. Aquí se mira mucho la moral. Como estamos en provincias... Yo creo que deberíamos llamar a la policía. Siempre que se mata, alguien se llama allí. Ellos vienen, recogen unas colillas, le preguntan a todo el mundo que dónde han estado de 8 a 10 y le sacan al cadáver unas fotos. Si la señora cree que debemos llamar... Llame usted. Bueno, o mejor, llamaré yo. No crea que me gusta hablar con la policía. Son tan discretos, pero... Llame la señora. Marque el 33-33. Oiga, ¿es ahí donde detienen a la gente? Aquí, el hotel de las Cuatro Naciones. Sí, no, bueno, no es que pase nada grave, no. Han asesinado a una señora. Sí, en la habitación 301. ¿Que a qué hora? Pues no, no lo he preguntado. Un momento. ¿Que a qué hora la mataron? Dígale a la señora una hora que no le comprometa. Pues hay pico. Sí, sí. Pues no, no, no la he identificado porque es que no la conozco. Oiga, yo no digo mentiras. Bien. Bien, muy bien. Que no toquemos nada, que ahora viene el inspector Revilla. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama usted? Domingo. Pues dígame usted una cosa, Domingo. Dígala, señora. Venga aquí y... Y siéntese. Espere, eh... ¿Qué me siento? Un momento. ¿Por qué ha mentido usted? ¿Yo? ¿Por qué ha mentido usted al asegurar que no conocía a ese cadáver? Porque yo... Yo la maté. Entonces es usted un asesino. Para servirla. Muchas gracias. No hay de qué. Pues nada. Venga, venga, siéntese, siéntese. No, no, que me sienten. No, no. Es que no me atrevería delante de la señora. Pues siéntese detrás, siéntese. Dígale, señora. ¿Por qué mató usted a esa pobre víctima? ¿Por qué? Porque la quería. Hijo, hay cariños que matan, ¿eh? Sí. Tuvimos una escena, me sacó de mis casillas y ciego, loco, desesperado, pues fui y disparé. ¿Cómo? Haciendo pum. Ya me hago cargo, ya. Qué lástima. Lástima, ¿por qué? Porque esta historia es de un vulgar. Comprenda usted que es la primera vez que veo de cerca un crimen y todo lo que me cuenta es de un sencillito. Sí, sí, siento haber defraudado a la señora, pero en fin, espero que en otra ocasión... Y aquí hacen falta esos personajes extraños, que entran y salen sin saber por qué, yusmean y son de un enigmático que atonta. ¿Comprende usted? Sí, comprendo. Hola. La pobre, cuidado que está muerta, ¿eh? Vamos a ver, Domingo, usted acaba de declarar que la mató. Sí, señorita Honorier. ¿A qué hora? Pues a las once. ¿A las once? Qué raro. ¿Seguro? Seguro. Es que a esa hora me parece imposible, ¿por qué? Un momento, vamos. No, claro, pero ¿seguro, seguro? Seguro, sí, seguro. Seguro, ya lo oye usted, bueno, siga. Es que no sé, ¿por qué uno entró aquí a las once menos cinco y dijo...? Oh, claro, claro, pero si yo tenía razón. Claro, eso es, eso es, claro. Claro. Bueno, entre paréntesis, ¿usted quién es? Yo, ah, Misterio. Pues oiga usted, doña Misterio, nosotros, quisiéramos saber, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenía yo razón o no la tenía? Pues claro. ¿Quieres este chico? Pues este chico es la sobrina de su tía. ¿Y la tía? La tía de su sobrina. Ah, ya veo, ya. Bueno, nada, si está todo clarísimo. Bueno, ¿y qué me dice? Pues nada, que aquí estamos. Me, conserje, le pregunto para que me dé más detalles sobre el crimen. Si no sé nada. ¡Domingo! Cuando usted lo mató esta noche, ¿la habían matado ya o todavía no? ¿Es que no señora duda de mi palabra? Es que la víctima estaba esta noche muy excitada y hablaba sola. ¿Sola? Algo así como si hablara con la conciencia, ¿sabe? Ah, a lo mejor fue esa la que la mató. Extraño es todo porque... Esta debe ser la tía de la sobrina. Sí, claro. Nada, pues siga, siga usted. Pues decía que, claro, hacían falta ciertos detalles para captar toda la importancia de mis suposiciones. Porque esta noche, cuando yo entré en esa habitación a las once... ¿Qué? Esa mujer no estaba ni viva ni muerta. ¿Por qué estaba? Moribunda. Estas dos, por lo que veo, lo saben todo. Sí, todo. ¿Y a qué se dedican la tía y la sobrina? A escuchar. ¿A escuchar qué? Todo. En cuanto oyen que alguien se pone a hablar, pues ellas van y escuchan. ¿Pero por qué escuchan? Por afición. Ay, qué pena, Domingo. Me está usted haciendo polvo el crimen, ¿eh? Porque ahora todo le encuentra usted explicación. ¿No podría usted dejar que se liara todo un poquito, eh? Con lo que nos íbamos a divertir. Pero si encima de que no pasa nada y de que es todo tan corrientito. Polvo somos, ya el polvo regresamos. Polvo, barro, vil, polvo, barro. ¿Quién es el del barro? Un cliente del hotel. Soy un desgraciado, señora. Soy un desecho humano. Soy... Un pedazo de barro miserable. Mira, pobrecillo. ¿Es usted pesimista? No, soy ingeniero. Oiga, conserje. Llamé usted a la policía y que vengan a detenerme. ¿Pero por qué? Porque yo he matado a Enriqueta. ¿A qué Enriqueta? Pues a esa que hay dentro. Pero si esta se llamaba Otidia. ¿Seguro? A ver si me he equivocado de crimen. No, 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 no. Lo que falta del crimen. Les prometemos que no molestaremos lo más mínimo. Aunque sepamos, como sabemos, todo lo que ha pasado y lo que puede pasar. Lo que puede pasar también. Anda, esta. También. Pero no diremos ni media palata. Para que el asunto dure bastante, ¿verdad? Y podemos pasar una velada agradable. Pues muchas gracias. Que dure, que dure. Bueno, yo, nosotras estamos dispuestas a escuchar lo que haga falta. Muchas gracias. Ve, esto ya se está poniendo muy animado. Yo quería decirles que... Un momento, un momento. Un momento. Vamos a ver. ¿Por qué dijo usted antes eso de con que Enriqueta, eh? Pues lo dije porque anteayer desde mi cuarto oí que a esa señorita la llamaban encarnación. ¿Y quién se lo llamaba? Uno. Y luego entró el conserjo y se pusieron a gritar de que si su mujer iba a venir o no se te... Bueno, eso no es cierto, eh. Mi mujer está desde hace una semana en Soria. ¿Eh? ¿Y a qué ha ido a Soria? A pasar unos días con su madre para evitar que su madre venga a pasar unos días con nosotros. Bueno, todo eso no me interesa. Yo quiero que me detengan. Ustedes son testigos de que yo en... No se os teca, nene, don Agustín. Yo mate a Enriqueta. Sí, tururú. Ah, pero se conocían ustedes. Doña Loreto y su sobrina son las clientes más antiguas del hotel. Como que estaban escuchando ya cuando esto no era más que un solar. ¿Y por eso ha dicho usted tururú? Honorina ha dicho tururú porque sabemos. ¿Qué saben? Cállese, que será mejor. Claro, cállese, que será mejor. ¿Y por qué será mejor que se calle? ¿Por qué? Anda, ve Honorina. Pase usted. ¿Qué? ¿Qué? Esta es nueva. Será para usted. Porque lo que es para nosotras, ¿verdad, Honorina? Es una gachi muy conocida. ¿Y qué hacía usted ahí dentro? Eso, eso. ¿Qué hacía usted ahí dentro? ¿Yo? ¿Yo? ¿Y qué me importa a mí nada si me he convertido en una asesina? Una asesina con muchos crímenes. Vaya, pues no lo representa usted. Gracias. De modo que... Que me cuenta. Que me cuenta. Vaya, pues hay que ver la... la competencia que tienen ustedes esta noche, ¿no? ¿Qué? ¿Qué me dice usted? Marta, Marta. Agustín, cállate. ¿Pero se puede saber qué hacías ahí dentro? ¡Que te calles, he dicho, idiota! ¿Su marido no? Por desgracia, señora. Ay, Dios mío. Soy tan desgraciada. Vaya, venga aquí, venga aquí, hija mía. Siéntese, siéntese aquí. Siéntese aquí con nosotros. Pase, pase. Vaya, así que usted la mató. ¿Va? ¿Y nosotros aquí? Sin saber que estaba usted ahí dentro. ¿Por qué la mataría yo? ¿Por qué? Marta, por favor, te lo pido. Pero si he sido yo. ¡Yo! El conserje también es asesino. ¿También? Sí, también. Más modestamente, pero también. ¡Qué pena! Con lo bien que le sienta la librea. Ay, vaya, vaya, vaya. No se emocionen así. Se ha cometido un crimen, pero aunque se pasa bien. ¿Cómo? Como si yo llego a saber que había tantos asesinos. Pues había preparado té, pastas, emparedados. Bueno, ¿a quién le toca ahora decir que ha matado a Enriqueta? ¿A qué Enriqueta? ¿A esa? Pero si esa no se llamaba Enriqueta. Pues ¿cómo la llamaban? Eulalia. ¿Soltera? No, casada. Con un arquitecto o cosa análoga. ¿Y por qué mató usted a la esposa de una cosa análoga? Porque la odiaba. Y parecía una buena chica, ¿sabe? El marido creo que se llamaba Don Félix Pérez. Entonces a ella la llamarían Eulalia Laporta. ¿Sí? ¿Eulalia Laporta de Pérez? ¿Qué raro? ¿Por qué raro? Porque Eulalia Laporta de Pérez soy yo. Tururú. Sí, hija mía, tururú lo que quieras, pero soy yo. Pues si resulta que usted es la muerta. ¿Qué? Yo que la acompaño a usted en el sentimiento. Muchas gracias. Vamos, vamos, si no me lo dicen. Bueno, yo no somos nadie. Y todo esto es muy extraño. No es posible que esta señora... A ver si es ella la que se está haciendo pasar por Eulalia Laporta. ¿Yo? Pero vamos a ver, ¿qué saldría yo ganando con esa suplantación? Vamos a ver. Marta tiene razón, a saber si usted... Un momento, un momento, no perdamos la sangre fría. Eulalia Laporta soy yo. Y de que es cierto lo que digo, ¿pueden testificarlo estas dos señoras de primera fila de sofá? ¿Nosotras? Pues claro, claro. ¿O no lo han oído todo a través del tabique? Clarajillo. ¿Y es cierto que esa señora se hacía pasar por esta? Algunas veces. ¿Cómo es eso? Porque unos la llamaban Enriqueta, otros Eulalia, otros Me encarna, otros Chuchi, otros... Otros la llamaban cosas peores. ¿Qué cosas? Las digo. No, 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 no. ¿Qué hay señores delante? Miren ustedes, nosotros aunque escuchamos bastante, algunas veces nos falla algo. Lo cierto es que esta noche a eso de las diez y media, pues nos pusimos a escuchar, pero ¿cómo tuvimos que ir a cenar? ¿Y cuando nos disponíamos a bajar al comedor? Solo el tiro. ¿Qué tiro? No va a ser el que le dieron a Prín. El que mató a Enriqueta. Y bueno, ¿y qué hicieron ustedes? Le entramos aquí, la puerta estaba abierta, en la habitación no había nadie. Y encarna, estaba en esa habitación moribunda. Yo le pregunté, ¿qué le pasa? Y no contestó. Le dijo, ese tirito que ha soñado es el suyo. Y tampoco. Entonces fui y le dije, ¿no tiene algo que decir? Ah, y ella contestó, saludo a mi abuelita que me estará escuchando. Señora, ¿qué nos estamos hablando en broma? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué? Pues con un hilo de voz fue y dijo, Radman. Y cortó el hilo. ¿Radman? Sí, sí, Radman. Todo eso son fantasías. Aquí no hay más que un asesino y ese asesino soy yo. Soy yo, que la maté a usted. La maté yo, vaya. Ni hablar, señora. Un momento, si la señora dice que fue ella, lo correcto es que le ceda del sitio. Sí, casi es que en esta época no se respeta a la mujer ni como asesina. ¿Y verdad? Venga, venga aquí con nosotras. Eso, eso. ¿Nos tuteamos todas? ¡Claro! ¡Y por mí encantada! Oye, no llores, ¿eh? Ay, pero si no lloro. Bueno, por eso lo digo, para que no llores. A ver si es mi marido. ¿Diga? ¿Cómo? Ah, ¿el conserje? No, no es... ¿Que si soy comadrona? Pues no. ¡Ah, su esposa! Creo que está en Soria. Bien, bien. Bueno, enseguida baja, sí, señor. Que baja usted, que no sé qué quiere usted un señor que pregunta con urgencia por usted. Pero bueno, pero ¿por qué pregunta? Pues no lo sé, no he aclarado bien si lo que quiere es que vaya su mujer porque la suya va a dar a luz a las dos o si le van a cortar la luz a las dos porque a su mujer no la necesita. Pues es usted la única para tomar recados, ¿eh? Bueno, ¿qué hacemos? Yo he leído que lo que más aclara el misterio es una reproducción del crimen. ¿Quién fue el primero que entró a matar a Enriqueta? Yo. Entré a las once y me metí detrás del guión. Después entré yo, la maté. ¿Y cuándo iba a salir oí pasos y me metí en el armario? Y luego el conserje. Yo haré de conserje. Ah, eso, muy bien, muy bien. ¿Y honoría? Yo haré de uno que también entró, pero que no me acuerdo cómo se llama. ¿Sabes a quién me refiero? ¿Qué sé yo? Pues ese, ese. Yo creo que lo mejor es que todos pasemos a mi habitación y luego saldremos poco a poco. Eso, 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 muy bien. Yo haré de Enriqueta, ¿eh? Verán cómo nos vamos a divertir. Pero bueno, ¿usted se ha creído que esto sea un crimen o una verbena? Ay, Agustín, no te excites. ¿Mi marido está el suyo? Y de usted, no faltaba más. Vamos, que para luego es tarde. Al despertar. ¿Esta sobrina suya es de un castizo? Vaya, vaya. Buenas noches. ¿Quién es usted? Eso es lo que yo le pregunto. Yo soy Revilla. ¿Revilla? De la Brigada de Investigación Criminal. Ya, ya me ha contado el conserje. Buah. Vamos a ver. ¿Dónde está la que fue Eulario Laporta? Aquí. ¿Dónde? Aquí. La muerta soy yo. Ah, bueno, ¿cómo has dicho? Que soy yo, pero que no soy yo. Bueno, vamos a ver, que yo me entere. ¿Aquí se ha cometido un crimen, sí o no? Pues sí. ¡Pum! Olga, ¿qué es eso? El primer asesinato. ¿El primer asesinato de quién? El primer asesinato de Enriqueta. Esa señora la mató a las once. Pum. El segundo asesinato. Demonios. Y ahora falta la que hace de conserje. Me parece que ya viene. Ahí viene, sí, sí. ¡Pum! Pero, ¿cómo que ya está...? Oiga, ¡eh, conserje! ¡No se vaya! A ver, que pasen todos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Loreto, honorina, venid todos. Ha llegado la policía a preguntar unas cosas. Chica, a ver si esto se anima un poquito. Vamos a ver. ¿Se puede saber qué clase de farsa es esta? Tiene usted razón, inspector. Todo esto es una farsa suda que de esta señora... ¿Cómo que esta señora? ¿Usted quién es? A ver... Eulalia Laporta. Pero entonces, ¿a quién han matado? A otra Eulalia. ¿Y estos señores? Estos señores, el conserje y otros que todavía no han entrado, son los asesinos. Pero, ¿cuánta gente ha matado a esta señora? Mire usted, por lo visto se ha formado una sociedad por acciones. ¿Y estas señoras qué hacen aquí? Hemos venido a escuchar. ¿A escuchar el qué? El crimen. Uy, perdón, es que claro, no les he presentado unas íntimas amigas mías, Loreto y Chicote. Encantada, suspecta. Buenas noches igualmente. Y usted sin duda será el marido de la señora. No, 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 yo estoy casado con Marta. Ah. ¿Con usted? Conmigo. Muy bien, ¿y usted será la hija? No. ¿Su sobrina? No da usted una. ¡Para, silencio! Aquí hay algo que no entiendo. El que pretenda sacudirse las culpas... Pero bueno, por favor, si aquí lo único que sobran son asesinos... ¡Cállese! Todo esto es muy raro. No, me estoy perdiendo unos nervios. Aquí hay... Pase, pase. Y ya verá lo que es bueno. Qué envidita, yo... ¿Pero qué hace aquí tanta gente? Es que ha ocurrido algo, ¿no? No, no, no te alarmes, Félix, pero es que han matado a una señora. Ah, bueno, ¿que han matado a una señora? Sí. No habrás sido tú, Eudalia. No, no, estos señores no me han dejado tiempo. Ah, ya. ¿Y dónde la han matado? En la alcoba, creo. Voy a echar un vistazo al cadáver. Por favor, por favor. Déjenme que yo también... No, Félix, tú no. Es que quiero saber... ¿Pero qué le ocurre? Enriqueta. ¡Jol Líndez! Me parece que acaba de ingresar en el grupo un nuevo asesino. De modo que eran ciertas mis sospechas. ¿Qué sospechas? Sí. Sabía que os conocíais, que os veíais aquí de tapadillo, que ella se hacía pasar por mí usurpando mi nombre. ¡Lo sabía, lo sabía! La maté. La maté yo también. ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¿Pero qué le pasa, inspector? Es ella. Enriqueta. Enriqueta. ¿Eh? ¡No te amola con el poli! 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 ¡Ay, qué bien! El disgusto que se ha llevado este señor, ¿eh? ¡Para menos! Sigue igual. ¡Igual! Mira, pobreza, a mí me da una lástima. Vamos, vamos, señor inspector. ¡Y anímese, hombre! ¡Hay que ser fuerte, caramba! ¡Dios mío, muerta! ¡Muerta! ¡Es horrible! Y ayer, sin ir más lejos, estaba tan viva. ¡Anda, este! Como a todos los muertos. Tenga usted resignación, hombre. Es que yo, si usted le supiera... ¡Eh, eh, eh! ¡Un momento! ¿No irá usted a decirnos que también usted la mató? Pues sí. Se lo iba a decir, pero si a usted le molesta... A mí me trae sin cuidado. A quien puede que le moleste es a la afición. Hombre, tanto como molestarme. Mira, pues ya que se ponen ustedes tan en razón, he de confesar que sí. Yo la maté. ¡Qué atrocidad! Con qué asesino y policía, ¿eh? Es que usted lo acapara todo. Bueno, 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 no se moleste usted, domingo. Domingo, déjeme a mí, que voy a interrogarle. Bueno, ¿qué interrogarle? Pero esta señora, ¿qué pinta aquí? Creo que ha venido de fuera. O se podía haber quedado fuera. Oiga usted, que es mi esposa. ¡Tú te callas! Que ya te lo diré yo a ti cuando te pille a solas. Mire usted, señora, desde que entró usted en este hotel, que nos está llevando a todos de cabeza. Y no estoy dispuesto a tolerarlo por más tiempo. O será un asesino, pero es un asesino muy decente. Tiene usted razón, domingo. Y usted, comisario, inspector o lo que sea. ¿Qué, yo qué? ¿Qué, qué? Pues que busque, que indague, que averigüe, yo qué sé. ¿Qué dirige, qué dirige? ¿Pero el qué? Pues que el mato a Enriqueta. Pero si ya he dicho que he sido yo. Hombre, pues deténgase usted mismo y acabamos de una vez. Eso, eso, que esta situación es violentísima. Tiene usted razón, señora. Pero si yo no soy una señora. No importa, pero tiene usted razón. Bueno, a mí, si me dejaran hablar... ¡No! Es que creo que lo que puedo decir es muy interesante. ¿Qué? ¿Tendrán algo la situación? Creo que sí. Pues que lo diga. Bien, ya que, puesto que somos todos unos asesinos, ¿por qué no tomamos una tacita de café? ¡Sí! No, si a mí ya me parece que tú no. Si aquí las únicas que podemos aclarar las cosas somos la tía y yo. Sí, y cuanto más los quieren aclarar, más lo enturbiamos. ¿Es que saben algo nuevo? Ay, algo muy importante. ¿Y qué es, señora? Ahora en que Enriqueta entró en esta habitación. Ay, cuenta, cuenta, es tan bonito. Pues verás, anoche a eso de las once, Enriqueta regresaba de la calle, entró en esta habitación y ¡pum! ¿Muerta? No, se bañó. ¿Ahí? Recuerdo que oímos el agua al caer de la ducha. Pero, ¿estáis seguras de que se bañó? Seguras, seguras. ¿Seguras? Segurísimas. ¿Ahí dentro? Ahí dentro. No es posible. ¿Pero por qué no es posible? No, porque no me parece bien. Ah, es que no le parece bien el cuarto de baño. Tal y como está, no. Pues que tiene. Un hombre. ¿Muerto? Peor. Peor que muerto, que se va a estar peor que muerto. Ande, ande. Entre usted. Vaya, vaya. A este sí que no lo esperaban ustedes. Son plagillo. No, sí. Esto va a atraer hasta turistas. ¿Se puede saber qué hacía usted en el cuarto de baño? Puede que pasara casualmente por allí. No hay que fiarse mucho. En sus ojos enigmáticos se averigua el fulgor del oriente lejano. Y misterioso. Cállate. ¿No será astigmatismo? A este señor le conozco yo. Es un cliente del hotel. Un indio que trabaja en un circo que está instalado aquí cerca. ¿Y qué hace? Es ilusionista, prestímano y nigromante. ¡Qué horror! Sí, hace también experimentos de sugestión y faquirismo. ¡Uy, eso es precioso! Yo una vez vi a un faquir que a la vista del público se comía un filete. Pero eso no tiene mérito. Pero es que se lo comía cuando todavía estaba dentro de la vaca. ¿Y usted qué? ¿Mató también a esa mujer? Pero es que no me oye. Puede que desconozca el idioma, mira tú. ¿Habéis un asesino, Setfán? ¿Habéis teuciso cuela sin orina? Yo he venido aquí esta noche a buscar a la perla del oriente, a la medium más maravillosa que ha pisado los escenarios, a la exótica Miss Encarna. Anda, pero si resulta que habla. Habla desde que era pequeño. Pero bueno, usted no es indio. No, mi nombre en los carteles es Rájman, el gran Rájman. Pero en realidad me llamo Evaristo. ¿Y quién es Miss Encarna? Mi ayudante. Ah, ¿se trata acaso de esa señorita estupenda que sacan ustedes de un baúl y la descuartizan y todo? La misma. Pues se les habrá quedado en el baúl porque aquí no está. Espera, dale. Venga, venga acá. Venga acá y mire. Ahora oirán ustedes el grito que da. ¿Quién es? Esta vez fallaste, rica. Pero es que no conoce usted a esa muerta. Ni pum. ¿Quién es? Entonces, si no lo conocía usted de nada, ¿qué hacía escondido en el cuarto de baño? ¿Eh? ¿Quién sabe? La antigua filosofía de los Vedas. ¡Ya está, Rájman, Rájman! ¡Eh, un momento! ¿Qué le pasa a esta? Pues que Rájman fue lo que dijo la muerta antes de morirse. ¡No lo recuerdan! ¡Claro! ¡Claro, eso es! ¡Ya está! Un momento, un momento. ¿Qué pasa? Oiga usted, don Evaristo. Dígame, dígame. El que sea usted indio no quiere decir que quiera usted engañarnos como si fuéramos unos chinos. Eso, que hable. Pues sí, yo conocía a esa señorita. Trabajábamos juntos desde hace varios años. Miss Encarna era mi ayudante, pero al verla así de pronto tan muerta pensé que me iban a achacar al crimen y me callé. Pero es que usted no quiere ser asesino. No, pero ¿por qué, señora? ¡Qué raro, eh! ¿Por qué es raro? Porque aquí todos juegan a serle un poquito. Ah, y van por turno. No, aboleo. ¡Qué crimen tan raro! Usted y yo, ¿no nos conocemos de algo? Pues no sé decirle de qué. Ni se le ocurra. Aquí el marido soy yo. Se ha dejado abiertos los grifos del cuarto de baño, ¿eh, estos indios? No sospecharás de mí, Agustín. Calla, calla. Pero ¿has visto? Los hombres son de un raro. A mí me va a dar algo. Buenas noches. ¿Es aquí donde hay un cadáver completón? Sí, ¿de parte de quién? Perdonen que les moleste a estas horas de la madrugada, pero tengo que hacerlo porque soy Andrés Revilla. ¿Y el que se llame Andrés le da derecho a molestar? No, señora. Es que da la casualidad que Andrés Revilla es el inspector de policía encargado de este asunto. Y Andrés Revilla soy yo. ¿Entonces quién es este señor? ¿Otro inspector Revilla? ¡Ah, no! Si en este caso, en este crimen sobra de todo. No sobra nada, señora. Este hombre es un impostor. Lo que yo me pregunto es por qué se ha hecho pasar por policía si tarde o temprano íbamos a descubrir la suplantación. Eso, eso. ¿Por qué lo hizo usted? Pues, eh... Pues porque yo, después de matarla, quise verla por última vez. El lugar del crimen me atraía, como cualquier asesino que se estime. Y vino a contemplar su obra. Sí. Bueno, 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 no nos precipitemos, ¿eh? Con el permiso de ustedes, voy a ir por partes. ¡Bueno! Vamos a ver. Desde hace un rato, y sin que ustedes notaran nada, he escuchado cuánto se ha dicho aquí. ¿Quién mató a Enriqueta? Yo, 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 yo. ¿Cómo es eso? Es que han dado un tiro en comandita. Pero, ¿quién fue el autor del disparo? Yo hice un disparo. Me verá usted, inspector. Estos señores... La ley, yo creo que tú no deberías... ¡Tú me callas! ¿Por qué? Porque es mi marido. Ah, es una razón. Bueno, según mis cálculos, la defunción de víctimas creo que tuvo lugar de... De diez y media a once. ¡Oh, qué defunción tan larga! No, hombre, no. Se refiere al tiempo en que podían haberla matado. Estas señoras hablan con una seguridad. Es que saben ya el argumento. Bueno, bueno, así no nos aclaramos. Lo mejor será que se vayan a otra habitación y yo les voy llamando para que declaren. Vienen a nuestra habitación, tía Loreto. Sí, sí, que pasen, que pasen, pero que no cometan ningún asesinato mientras que yo esté presente. Sí, vámonos, ¿por qué aquí? ¿Cómo que aquí? ¿A usted qué le pasa ahora? Que yo me aburro. ¿Y tú no, chica? Ay, yo no, yo lo paso bien con cualquier crimen. Bueno, bueno, vamos, salgan, salgan de una vez, por favor. ¿De salir? Bueno, salgan. Tampoco debaté el fechugaje. ¡Cállate! Los pobres, con la ilusión que tienen de ser asesinos. Es que no lo son. Pues no sé, que le diga Loreto. Sí, sí, que lo diga yo. ¿Y ustedes por qué no se han ido con los otros? Porque aquí hacemos mucha más falta que allí. ¿Aquí? ¿Y a quién le hace falta aquí? A la clarividencia. Pero va a venir más gente. Bueno, señoras, yo no he venido aquí para perder el tiempo. Sostechan de alguien. Yo sí. ¿De quién? Del indio. Esta me ha dicho... ¿Qué le ha dicho usted? Que ese indio fue uno de los criminos primero. Se puso a discutir con Enriqueta y excitadísimo le dijo... Vuelve al circo, encarna. Que como me falla el número por tu culpa, te vas a cortar de mí. Eso es una amenaza. ¡Anda! Y ese la cumple. Ese fakir debe ser muy bruto. Porque en los programas anuncia que se comerá a una señora del público. Y se la come. No se la come, pero lo anuncia. Pues acaso tenga usted razón, y ese indio... Bueno, ya, ya he cerrado los grifos, eh. Justo aquí, don José. Yo. Sí, yo. Usted vestido así. Usted vestido así. Yo creo que no le cae tan mal la librea. ¿Pero qué dice, señora? Es que no se dan cuenta de que este hombre no es conserje. ¿Ah, no? ¿Y qué es? ¿Vicetimple? ¿Vicetimple yo? Sepan ustedes que yo no me llamo Domingo, sino José Tato. Un hombre como usted, profesor de latín en el instituto y... Y conserje. Soy conserje, pero solamente desde hace ocho días. Y no se avergüenza usted haberse ocultado bajo ese disfraz. Parece mentira, don José. Era necesario. Tenía que hablar con esa mujer. ¿Y usted por qué tenía que verla, don José? Porque yo la maté. ¿Por qué? Hombre, pues... Pues porque sí. Compréndanle usted, inspector, ¿verdad? Mi mujer estaba en su área y yo me encontraba tan aburrido que... Bueno, lo mejor es que se vaya usted con los otros, ¿eh? No, no. No pienso moverme de aquí hasta convencerles de que yo soy el único asesino de esa pobre víctima. Nada, nada, no, 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 me quedo. He dicho que me quedo y me quedo. ¿No está muerta? ¿Qué importa de quién es la mano coercitiva? Subla ta causa. Tuliter effectus. ¿Tuliter? Todo es polvo y miseria. Vanitas, vanitate, etonia, vanitas. Porque yo, considerando que estando en esta casa... ¿Cómo se nota que es profesor de latín? Por lo que sabe. Por lo pesado. Bueno, vamos a ver si aclaramos esto un poquito, ¿eh? Yo creo que con un poquito que me ayuden... Pero qué optimista es usted. No, es que estoy pensando... ¿Por qué el matrimonio ese y qué motivos tenía para asesinar a la víctima? Oye, tú que tenías puesta esta emisora. ¿Qué motivos tenían Marta y su marido? La carta. ¿Qué carta? Yo lo diré. Se trata de una carta que mi marido escribió a Enriqueta cuando entre ellos había lo que había. Enriqueta intentó sacar provecho a esa carta y amenazó a Agustín con publicarla en la prensa, si no se le retribuía largamente. ¿Y usted lo sabía? Claro que sí. Claro, y tu posición fue ponerte al lado de tu marido. Ajá. Muy bien, lo mismo que yo. Porque mi marido, que también tenía con Enriqueta lo que tenía. Oye, ¿qué tenía? Muy poca vergüenza. Tú me hiciste la ley. Pues yo ponerme al lado de mi marido. ¿Cómo debe ser? Ajá. Ay, y ahora que me acuerdo si yo no venía a eso. Yo venía porque me he enterado de una cosa. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué atrocidad? ¡Y también qué! Bueno, que yo me entere, que yo me entere. ¿Qué es lo que...? Un momento, enseguida le atiendo al inspector y dices que... Bueno, a mí este crimen me cuesta el cargo. ¿Qué será lo que han averiguado, inspector? Pero, bueno, y dices que esa cursi quería ponerte unos adornitos de piqué y unos bordaditos. ¡Pero qué asco! ¿Y este año que no se lleva la falda de tubo? No, no sé, hermano. ¡Pero, señora! ¿Qué? Pero, un momento, inspector. Este año lo que se va a llevar mucho es el chantú. ¿Y el bombasí? ¡Ah, no digas! Una vez me hice yo un traje de bombasí, pero era tan malo que parecía de bomba no. Bueno, no, basta, ¿eh? Estoy harto de todo esto. ¡Señoras! Pero, don José, no se ponga usted así. Pero, ¿no lo saben ustedes todo? Pero, ¿qué importancia le dan ustedes a un simple cambio de impresiones? Al fin y al cabo, ¿qué es la vida, eh? ¿Qué somos? ¡Ustedes unas locas! ¡Ay, no me refiero a eso, inspector! Me refería a este horrible suceso. Esa pobrecilla ahí, muerta. Nosotros, aquí. ¿Qué es la vida? Ser o no ser. Bueno, eso es de Séspire, ¿eh? Pues no sé, nunca estuve allí. Bueno, señoras, no hablen ahora de geografía y que esta señora nos explique por qué se acusaba, si ella no la mató. Pues me acusaba por encubrir a mi marido. Yo pensaba que había sido él y él a su vez pensaba que la asesina era yo. Oye, mira, cuando hemos hablado ahí dentro y resulta que ni él ni yo nos ha dado una risa. ¡Nada! ¡Que se montan! Lo que yo digo es que esto no está claro todavía. Afortunadamente, don José, eso de que los crímenes se aclaren enseguida, ¿eh? Me parece que... Yo sé más cosas todavía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Las cuento? Sí, sí, cuente, cuente. Yo sé que don José ha mentido y que los motivos que tuvo para matar a Enriqueta no eran suyos. Eran prestados. Eran de la comadrona. ¿De qué comadrona? De su mujer. De la mía. De la de don José. ¡Basta! ¡Es eso cierto! ¡Basta! ¡No puedo resistir por más tiempo a esta situación! Necesito que me crean. ¡Yo maté a Enriqueta! Bueno, hombre, ¿qué importa eso? El que más y el que menos también la ha matado y no le echamos tanto teatro. Pero es que yo quiero confesarles que Enriqueta... Enriqueta era mi esposa. ¡Oh, mira! Eso no lo había escuchado yo. Nos casamos hace tiempo, inspector, pero ella... Sí. Aunque para qué recordar. Pues para que nos enteremos. Verán, como la vida en común era imposible, decidimos separarnos. Pero yo la acechaba, la seguía, la buscaba. Entonces me enteré de que me engañaba. Me engañaba con uno. ¿Con uno? Con el registro civil completo. Yo ahora estoy arrepentido de lo que hice, pero en aquel momento de obfuscación me pasó como una nube delante de los ojos y... disparé. Yo sé más cosas. Las cuento. Cuento, cuento, cuento. Sé que este señor dice la verdad. Y también es cierto que disparó contra Enriqueta. Y también es cierto que... que ella se desplomó, pero no estaba muerta. Que no estaba muerta. Enriqueta no estaba muerta. Porque nada más se marchó este señor, se levantó de un salto y dijo, sal del armario, que ya se ha ido ese idiota. ¿Y salió uno del armario? Salieron tres. ¡Ah, no, no, no! ¡Esa es una mentira bochornosa! Enriqueta era incapaz de hacerse la muerta. Y además, en sus armarios, únicamente guardaba prendas de abrigo. Puede que esos señores fueran de entretiempo. Esta señora ha mentido, inspector. Bueno, bueno, veamos. Decía usted que... Tres, cuatro y cinco. Aquí son cinco, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque estamos haciendo café para todos. Pero es que hay café en nuestro cuarto. No sé, yo lo he hecho con una cosita que me encontré en el cuarto de baño. Cinco aquí y dos que tengo en el pasillo. Oh, Norena. ¿Qué? Dice este señor que... No, sí, ya lo he oído. Con que esas tenemos. Les has contado lo de... ¡No! ¡Ah, sí, sí! ¿Y qué es lo de...? No, que Enriqueta también tenía un padrino. Sí, un señor de Bilbao que la venía a ver toda la semana. Oye tú, y le traía unos regalos preciosos. Ah, ¿sí? ¿Y cómo llamaba Enriqueta el señor de Bilbao? Chatuti. ¿Eh? Es que esos apellidos vascos son tan raros. No, que me vengaste diciendo que sí esto y que sí lo he oído. No le vengo diciendo nada. ¿Qué? 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 Lo que yo quería decir es que se le podría culpar de ligera. ¿De ligera de ropa, señor? No, de cabeza mujer, pero mala, mala. Lo que se dice mala... Eso es cierto, ¿eh? Enriqueta era una buena chica. Buena. Sí, y profesionalmente era una laja. Si vieran ustedes cómo entraba y salía del baúl. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo entraba? Levantando la tapa. ¡Qué difícil! A pesar de todo, Enriqueta era un monstruo. ¡Eso, eso! ¡Y hablar! No era un monstruo. Yo la conocía mejor que nadie. ¿Sí? Sí, mejor. ¿Por qué? Porque la conocía mejor que nadie. Es que era usted su marido. Naturalmente que era su marido. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Que Enriqueta sí o Enriqueta no? ¿Qué te digo? Yo por las dos cosas. ¡Aquíste, cuíste! ¡Cuíste! ¡Este! ¡Este lo sabe todo! ¡Cállense! ¡Cállense! A ver. Pues yo digo que tienen razón lo que afirman y también los que niegan, porque según lo que Norina y yo hemos podido escuchar, pues hemos visto que Enriqueta era buena y mala, dulce y agria, venturosa y virtuosa y venenosa del Madrid del Atlético. ¿Quién usted a insinuar que tenía una doble personalidad? ¡Lo que debía tener doble era la cara! ¡Felix! ¡Ay, de ver! ¡No, de ver! ¡A su autoridad! ¡Soy el inspector! ¡A su autoridad! ¡Elar! ¡Elar! ¡Silencio, por favor! ¡Elar! ¡Eso hay llegada! El vigilante que tengo abajo vestido de consejer me está diciendo algo muy importante. ¿Quién es el que? ¡Llega! ¡Sí! ¡Ah! 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 Bueno, bueno, usted no le diga nada, ¿eh? ¡Entreténgala! ¡Ya! ¡Sí! Y luego le hace usted su nombre. ¿Ocurre, Alvis Peñto? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¡Un momento! ¡Vámonos a tomarla! ¡Vámonos a tomarla! ¡Puente, puente, puente aquí! Dice que tiene una cita con ella y que quiere hablarla. ¿Y qué? Eso es fácil, lo difícil será que ella conteste. Parece ser que esta persona acaba de llegar de fuera. ¡La de Bilbao! El de Bilbao, el de Bilbao, el de Bilbao, el de 100 llegado, dice no conocer a la víctima y el de Bilbao debía conocerla mejor que a Bilbao. ¿Qué se le ocurre a usted? Eso es. A mí se me ocurre que alguna de estas señoras me ayuden un poquito y hagan un poquito de Enriqueta. ¡Ah, conmigo de fuente! Homero, si mi mujer no estuviera en Soria, pero mi mujer... Nosotros como tenemos que escuchar. Un momento, ¿le sirvo yo, inspector? ¡Lali! ¡Te prohíbo terminando, vente! ¡No te callas, Félix! ¿Le sirvo yo para jugar de Enriqueta? ¿Me sirve usted, señora, hasta para jugar al trompón? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es usted muy galante! Bueno, bueno, un momento, que salga todo el mundo de aquí y que para cuando sube esta persona no haya nadie más que él. Y, mientras tanto, nosotros hay que dar la sensación de normalidad. ¿Y yo qué es lo que tengo que hacer? ¡No improvisen! ¡Demasiado tarde! ¡Pasen todos al cuarto de baño! ¡No me parece decente! ¡Que nos escuchan muy bien! Bueno, vamos, vamos, pasen y usted ya sabe. Pero sí, sé que no sé nada, porque unos dicen que Enriqueta sí y otros Enriqueta no. Pues saca usted una Enriqueta mitad y mitad, y según la trate, así responde usted. Sí, 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 respondo de que no respondo. Bueno, entonces, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Buenas noches! ¡Buensoir! ¡Pase, pase, dale! Gracias. Pero qué asco me da usted. ¿Cómo dice, señora, que le doy asco? Sí. ¡Ah, claro, sí! No me acordaba, sí, pero es que doy un asco terrible. Es verdad. ¿Con qué lo reconoce, eh? ¿Y qué quiere? ¿Una es tan morbosa? Con que Enriqueta, eh. ¡Eh! ¡Enriquetísima! No me la imaginaba yo así. Vista de cerca, no parece todo lo lagartona que es. Pues ya ve usted, lo soy todavía mucho más de lo que usted se imagina. Pero qué cínica es usted. ¿No tiene al menos el pudor de ocultar sus bajezas? Pues tampoco, señora. Si soy de aúpa. ¿No ve? Usted me insulta y yo tan fresca. Bueno, bueno. Pues aquí me tiene. Ya la veo, ya. ¿No es eso lo que usted quería? Humillarme, vencerme. Pues aquí me tiene. Pero si viera cómo la detesto, si viera cómo abomino de usted. Claro, pues abomine lo que usted quiera, no faltaba más. Y si viera cómo la odio. No, 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 me interrumpa. He venido desde Soria solo para decírselo. Con que calcule. ¿Desde Soria? Vaya mujer, ¿por qué se ha molestado? Con haberme puesto un telegrama, ¿no? Calle, calle. Calle y terminemos. Es usted contagia. Repugna. Vamos. Me está poniendo buena, eh. ¿Qué es esto? Tome. ¿Qué es? Y la pregunta, ¿qué es dinero? Ah, el dinero, claro, sí. ¿Y qué dinero? Las 50.000 pesetas. Tanto. El precio de su silencio. ¿Qué verdad es entonces eso de que el silencio es oro? No añada la mofa a su acción indigna que no respondo. No, 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 no se preocupa. Tome, déme lo mío y acabemos. Ah, con que quiere que le dé lo suyo. Sí, claro, la confesión de aquel alma abyecta, declarando mi intervención en la muerte de aquel pobre niño. ¿Pero qué confesión ni qué niño muerto? No disimule. Y exijo su juramento de que olvidará, que esta historia la olvidará. Bueno, pues mire usted, ni idea, no sé. Ay, bueno, si no fuera porque una es una... ¿Qué hace usted? Ahora mismo... Por favor, me hace usted reír. Por lo que ha hecho conmigo y con Pepe, ahora mismo... Pero con Pepe también. Mira que soy mala, pero ¿quién es Pepe? Pero bueno, ahora me lo pregunta. Rece lo que sepa, que me voy a dar el gusto de acabar con la criatura más perversa que he conocido. Pero si no, me lo hace bien ahora mismo. ¡Inspector! ¡Inspector! No, no, no. ¿Pero qué? ¡Déjame que la mate! ¡No, no la mates porque es que esta señora no es Enriqueta! ¿Qué no es Enriqueta? Pues ¿quién es esta señora, porras? Yo no soy la señora porra, soy la señora Pérez. No lo comprendo. Es que Enriqueta ha muerto. Vaya, menos mal. Por lo que veo, usted es la comadrona. ¿Para servirla? Gracias, pero por ahora no. Todavía no. Entonces tú no has sido. ¿Qué? Y yo que me creí que tú eras la culpable. Pero, Pepe, ¿qué hacías en el barrio con toda esta gente? No, no, no pretenderás que teníamos una ducha colectiva. Estoy pensando que esta señora ya es hora que nos diga por qué ofrecía dinero a Enriqueta. No, no, no. Comprenda, comprenda usted, inspector. Todos tenemos en la vida un momento débil. Y mujer también lo tuvo hace muchos años, convirtiéndose en cómplice de una señora que no quería tener un niño. Cosas de familia. Enriqueta arrancó el secreto a una pobre desgraciada y nos lo quería vender por la importante suma de 50.000 presentes. Por eso me acusaba yo, porque me creí que mi mujer era culpable. Claro, pero como el prendesor ya ha traído tanto retraso. Pues entonces estos señores quedan descartados. Inspector, deténgame. Bastante cargada tengo la conciencia por haber matado a esa ingenua. Ya he dicho yo, que Enriqueta... ¡Cállese, hombre! ¡Cállese! Sí. ¡Ay! ¿Qué vienen? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Otra? ¡Oh! 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 Hola. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Mire, mire! ¡Au pa, Bilbao! ¡Mire! ¡Mire! ¿Aquí? ¡Aquí, sí, sí! ¡Aquí, sí! ¡Aquí! Era cierto. Muerta. ¡Ay, pobre señor! Venir de Bilbao para esto. Muerta. Es horrible. ¡Horrible! ¡Horrible! ¿Qué pasa aquí? Pues nada, no pasa nada. Es que han matado a una señora. ¿A una señora? ¿A quién? ¡Ocurre algo! Pero, ¿usted quién es? Yo. Enriqueta... Enriqueta. ¡Aquí, sí! ¡Que la pueda la papa! ¡Que quita la pala a la fra! ¡Que la juera la papa! ¡Que quita la pala a la fra! ¡Que la cuera la papa! ¡Ginoco! ¡Ginoco! Así que tú eres Enriqueta, ¿eh? Sí, señora. Vaya, vaya. Tan ingenua, tan modosita. Pues si miras las cosas que se han dicho aquí de ti... ¿Ah, sí? ¿Quién las ha dicho? Esta. ¿Yo? Bueno, sí, sí, claro, pero... Yo también te insultaba, ¿sabes? Pero lo hacía con mi mejor intención. Como debe ser, ginojo. ¿Y ustedes? Tuteanos, puedes tutearnos con entera confianza, ¿sabes? Muchas gracias. Pues claro, chica, es que tú ponte en nuestro lugar. Vamos, tú ya me entiendes. Pero llegas aquí, claro, como eres tan lagartona. ¡Simonina! Yo la verdad es que si vieras como te odio. ¿Ah, sí? Ay, es que, hija mía, no es porque tú estés delante. Pero hay que ver lo pécora que estás hecha. No, se ve que os he caído bien, ¿ves? Lo cortes, no quita lo que quita. Pero es que todo lo que decís me resbala. Porque va dirigido contra una señora que han matado. Y yo no soy una señora. Eso ya lo sabíamos. Soy una señorita que ha llegado hace poco de fuera. Soy mis encarna. ¿Extranjera? No, vengo de España. Soy española. Y su cara serrana lo va diciendo. Siete. Bueno. ¿Y qué? Que la persona que se ha llevado a todos a la desesperación. La persona que habéis llegado... ¿Pero qué dientes pasa con esa persona, tú? Que no era Enriqueta. Pues, ¿quién era? Otilia. ¿Y tú la conocías mucho, a esa Otilia? Figúrate. ¿Erais parientes? Hermanas. Mellizas, ¿verdad? Bastante. Mi madre nos tuvo a las dos un día que no tenía nada que hacer. Fue un atalicio muy divertido. ¿Y qué dijo tu padre cuando se enteró? Dejamos en paz a mi padre, que no tuvo nada que ver con aquello. Está bien, bien, bien. Continúa. Qué poco se imaginó mi madre que el día, que de su propio se no habían salido dos caracteres tan diferentes. Porque una era un monstruo y la otra, una mujer en su casa. ¡Ay! Qué bien lo cuenta, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias. Sí, amigas mías, fuimos creciendo juntas. Otilia, desde la infancia, demostró unas condiciones determinadas para la perversidad. Figuraos si era mala que le gustaba el biberón con una guinda y unas gotas de ginebra. Qué perversa, ¿eh? En cambio, disfrutaba con el mal. ¡Ah! Le secaba la lengua a los desvalidos. Y cuando un ancianito resbalaba y se caía partiéndose el fémur, él la reía, reía, reía. Odiaba a la humanidad, odiaba a los ricos, odiaba a los pobres. ¡Qué tía! En cambio, disfrutaba con el mal. Le gustaban las guerras, le gustaban las inundaciones, le gustaban las epidemias, le gustaban los bomberos. Pues mira, los bomberos no son malos. ¡Ay, pero le gustaban! Así seguimos creciendo juntas. Un buen día desapareció de casa y no volvimos a saber de ella. Yo poco a poco me fui quedando sin paz. ¿Pero cuántos tenías? ¡Ay, lo corriente en estos casos! Un día que me encontraba muy sola, decidí casarme. Conocí a Leopoldo Beltrán. Ese que se hacía pasar por el inspector, ¿eh? Él mismo. Nos casamos. Él me consta que me amaba. Pero su carácter celoso y apasionado y sus locuras intentaban llevarme al caos. De modo que nos separamos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Dejando de estar juntos. Y como ya no me quedaba un solo padre que perder, busqué trabajo. Rahman me propuso ayudarle en sus trucos. Y así fue transcurriendo mi vida hasta que llegó el circo a esta ciudad. ¿Y entonces qué pasó? Pues pasó que Otilia me vio actuar y se presentó a verme. Me dijo que andaba metida en un lío de chantajes y de señores de Bilbao. Y que si no accedí a ayudarla suplantándola a veces, me achacaría a mí sus delitos. Yo, la verdad, tuve miedo. Y accedí a suplantarla durante los ratos en que no estoy dentro del sofá. Hasta que esta noche... ¿Qué pasó esta noche? Esta noche vine al hotel a suplantarla como muchas veces. Otilia se había inscrito con el nombre de Eulale a la puerta. Y estaba esperando al verdadero marido de la verdadera Eulale a la puerta. Un cretino, un imbécil, según tengo entendido. ¿La conoces? Sí, sí, es mi marido, pero sigue que estamos de acuerdo. Otilia me había dicho que esta noche debía estar preparada. Así que le dije a Calisay que no contara conmigo para la función de la noche. Él se ofuscó, se volvió loco, pero yo escapé. ¿A qué hora llegaste al hotel? A las once. Todo el mundo ha llegado a las once. A saber, a lo que ellos llamarán once. ¿Y qué es lo que pasó cuando entraste en el hotel? Pues pasó. Pasó un tranvía por la calle. Llegué a la puerta del hotel. El vestíbulo estaba vacío. En el puntual no había nadie. Nadie. Subí. En el ascensor no había nadie. Llegué al pasillo. Aunque parezca mentira, en el pasillo tampoco había nadie. Llegué a la puerta de la habitación 301. Estaba entreabierta. Entré. Otilia. 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 ¿Estás ahí? Otilia. Otilia. Ya he llegado. ¿Qué tengo que hacer esta noche? ¿Hago de mí o hago de ti? ¿De las dos? Uy, qué difícil. Bueno, me encontré la bata para que parezcamos la misma. Oye, voy a ducharme. Te lo digo por si necesitas de repente que te suplante. ¡Coche! ¡Coche! ¡Cocheta! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Sí, sí. ¡Ay, si vieras! ¡Ay! ¡Qué compromiso, coche! ¡Qué situación tan violenta! Oye, ¿qué pasa? Pues mira, que mi mujer se ha empeñado en acompañarme y ahí la tienes. ¿Dónde? Pues en el coche. ¿Qué hacemos, coche? Oye, sí, sí. Figúrate la cara que pondrá el conserje cuando se entere que estoy casado con dos mujeres que las dos se llaman Eulalia Laporta. ¡Caramba, caramba! ¿Con qué tu mujer, eh? No sé. Espera un momento que se me acaba de ocurrir algo muy divertido. ¡Ay, pero oye, mi coche! ¡Ay, coche! ¡Ay, coche! ¡Ay, coche! ¡Oye, Otilia! Pero oye, pero ¿cómo has pasado al cuarto de baño? Pues, 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 por el balcón. Ha sido algo difícil, pero... Sí, pero es que no hay balcón. Pues por eso te digo que ha sido difícil. Bueno, ¿qué me aconsejas que hagas? ¿Sobre qué? Pues sobre lo que acabo de contarte. Pues yo creo que lo mejor es que hagas lo que has dicho. Pero si no he dicho nada. ¡Pues eso, haz nada! ¡Oye, que vienen, que vienen! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? No pasa, no deben escóndete. No pasa nada. ¡Ay, sí! ¡Pase! ¡Oye, es que es una dieta francesa! ¡Oye! 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 ¿Qué pasa con Soge? ¿Hay ladrones? ¡Hay narices! ¡He venido a matarla y la mato! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué habrá hecho esa? ¿Esa? ¿De los que ha llegado ella de Soria? ¿Quién? ¡No seas la tonta! ¡La comadrona! ¡Ay! ¿Es que usted ha tenido un niño? ¡Silencio! ¡He dicho que la mato y la mato! ¡Pero la mato para evitar que la mate ella! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Otilia! ¡Otilia! ¡Otilia, abre! ¿Qué pasa esta noche que todos quieren matarte? ¡Abre! ¡Sí, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh,に town! ¡Oh, en paz! ¡ medicine, Dios mío! ¡Pero está ocupado! ¡Sí, papá, sí, Dios mío! ¡ay! ¡Sí, sí, señor! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¿Me oyes? ¡Acabarás mal! ¡Acabarás muy mal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? ¡Ay! ¡Muerta! ¡Otilia! ¡Es muerta! ¡La han matado! ¡La han matado! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Pasado! ¡Pero si tenía que matarla yo! ¿Estás segura de que no ha sido un tiro? ¿No sería una botella de champán? ¡Que yo no he sido en Riqueta! ¡No solo vine a asustarte para que trabajaras esta noche! Entonces, ¿dónde estabas cuando se apagaron las luces? Estaba ahí, cerca de ellas, detrás del biombo, pero yo no he sido. Yo estaba hablando de mis cosas con una señora que esa sí quería matarla. ¿Dices que aquí hay una señora? ¡Uh! ¡Ahora hay varias! ¡Entonces escóndete! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Dónde está! ¡Una fraza! ¡Arriba! ¡A su chastra! Pues no era una botella de champán. ¡Qué tempos, tía! Vamos a estar para seguir escuchando. Bueno, yo me voy porque mi mujer estará desesperada. ¿Ustedes no bajan? No, no, yo me aspego en la próxima. Ah, bueno, pues entonces adiós, ¿eh? Adiós. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Al fin voy a vengarme! ¡Me has engañado! ¡Me has puesto en ridículo! ¡No, no, no! ¡A mí, a tu esposo! ¡No, te juro que te equivocas! ¡Lo que pasa es que me confundes con la otra! ¡Eso es lo que tú has ido siempre! ¡No! ¡A una otra! ¡No te equivocas! ¡Morta es! ¡Quieta no pernea! ¡Soy un asesino! ¡Me voy a llorar a un rincón! ¡Sale, Marisco! ¡Que yo soy más imbécil! ¿Qué ha pasado aquí, Dios mío? Oiga, ¿usted se queda o sigue hasta Manuel Becerra? No, no, yo me quedo. Tengo que declararme culpable para salvar a mi mujer, que es la que está detrás del bioma. ¡Pero si esa debe ser la mía! Bueno, ¿y qué más da? No vamos a discutir por una mujer más o menos, mira. Bueno, mire, a lo mejor están las dos. ¿Ustedes saben lo concurrido que está este crimen? No, no salgas que ahora pueden ver. Debajo hay un matrimonio. No, no, no. Ya viene por el pasillo. Métase usted en el cuarto de baño. Y no salga hasta que pueda. Bueno, si puede, claro. Bueno, oye, ¿y por qué no les da otra habitación? Sí, sí, buena es ella. ¡Hombre, al baño, hombre, al baño! ¿Yo qué hago? Usted, usted a dar mal, hombre. Pasen. Pasen por aquí los señores. Y se organizó todo el lío. Esto es todo lo que ocurrió aquí esta noche entre once y once. Porque todo ocurrió a las once. Esto es todo lo que pude ver y oír en esta habitación. Más no puedo decir que te has acabado, hijita. Sí. Qué bueno. ¿Qué os parece todo lo que ha ocurrido aquí esta noche? Sí, pues que o estamos todos locos o tú no eres Enriqueta. Ah, no. No. Eres Alejandro Dumas. El padre o el hijo. Los dos. Bueno, y después de lo que ha dicho esta, ¿qué os parece? Pues que seguimos igual que antes. Porque como se apagó la luz, cualquiera de ustedes pudo o pudo haber sido el asesino. Ah, ¿eso es verdad? Yo no quisiera ni susceptibilidades, pero... ¿Qué? No sé si debo. No seas Lila, tía. Claro que no sea Lila, tía. Cuente usted de quién sospecha. Pues sospecho. Vamos a ver, ¿no os habéis dado cuenta de que el único, el único que pudo hacerlo porque estaba más cerca de la víctima fue E? Ah, pues si fue E, que lo detengan. Calla, calla. Que me parece que Loreto tiene razón. Porque siempre que se habla de crimen, las sospechas, los indicios, todo, los lleva hacia la misma persona. Además, me quiero olvidar que Otilia al morir dijo... ¡Ah, Rachman! ¡Rachman! ¡Me resisto a pensar que haya sido el pobre barístol! ¡Fíjate del indio manso rica! Claro. Eso. Fíese. Señora, ¿se ha oído cuánto se ha hablado aquí? No, si ya decía yo que usted es de los míos. Pero vamos a ver, vamos a ver, inspector. ¿Y el señor de Bilbao? ¿No podría haber sido... ¡No, no! ¡Más complicaciones no! Yo me llevo detenido ahora mismo al indio y que pase lo que pase. ¡Que no te detenido! ¡Di lo que sepas! ¡Di lo que sepas! ¡Oh, oiga, señorita! Pues que diga lo que sepa. Bueno, pero elíquese tampoco. Solo sé las cuatro reglas en la capital de Inglaterra... ¡Ay, eso no nos sirve de nada! Lo que necesitamos es algo para solucionar este embrollo. ¡Motivos! Todos los tuvieron para matar a Otilia Valdés. Ocasión también, porque al apagarse la luz, ya he dicho antes que cualquiera de ustedes pudo hacerlo. Bueno, mire, yo les juro que mi inocencia es... Un momento, su inocencia es la misma que la de estos señores. La mía es del norte. Pues por muchos años. Ah, la mía. Bueno, yo creo que ya que seguimos todos igual que hace una hora, lo mejor sería que nos divirtiéramos un poquito. Claro. Y para eso nada mejor... ¿Qué, qué? Que una demostración del señor Rachman y de su ayudante, Miss Encarna. ¿Ahora? Sí, ahora. El inspector se lo ruega. Pero si yo no he dicho nada. No, no ha dicho nada, pero se lo ruega. Pero es que yo... Es que yo, pero se lo ruega. ¡Claro, si no hay más remedio! Haremos el número de nuestro programa, que parece Enriqueta. Como quieras. Pues entémonos, Ale. Entémonos, Ale, ya está. Pero de verdad es necesario. Y además lo vamos a hacer gratis. Es la primera vez que actuamos gratis. Bueno, bueno, bueno. Venga, venga, que empiecen de una vez. Sí, que empiecen. A ver si puedo regresar a Bilbao cuanto antes. Señoras y caballeros, tengo el honor de presentar a ustedes a la criatura más extraña, a la más exacta y sensible de las médiums, a la exótica Miss Encarna. Miss Encarna, con los ojos vendados, adivinará... 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué me doblan? ¿Qué pasa? ¿Por qué me doblan? ¿Qué jamás le había ocurrido? ¿Jamás? ¿Qué? 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 La pregunta empiecen, la pregunta que Miss Encarna les va a adivinar enseguida. Vamos a ver quién es el primero. Caballero, caballero, caballero. Usted, vamos a ver. Diga. Bueno, pero antes de que Miss Encarna adivine, la pregunta nos va a decir si la persona que ha formulado la primera pregunta es una dama o un caballero. Pues... Pues es una señora. Fíjate bien, fíjate bien. No, 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 es un caballero. Y ahora vamos con la pregunta. ¿Qué pregunta me ha hecho el caballero? Vamos, vamos. Atención a los efluvios. Vamos, concéntense. La pregunta. Vamos. La pregunta, pues, la pregunta ha sido una pregunta. No, no, no. No, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo más. ¿Qué le pasa? No puedo. La culpa no es mía. La culpa no es mía. Es que no me formula las preguntas como debe. Es que acaso... La culpa no es mía. Queda usted, Eterizo, pero con fe. No puedo. No puedo. No puedo. A Utilia Valdés. El nerviosismo de esta noche lo explica todo. Olvidó de usted la clave de que se valió para que Enriqueta adivinara las preguntas del público. Menos mal que voy a poder regresar a Bilbao. ¿Está usted seguro, inspector, de que fue el Fakir, el señor Rackman, quien olvidó la clave? ¿Quién otro podría olvidarla? ¿Ella? ¿Ella? Enriqueta. O mejor dicho, Otilia. ¿Que yo soy Otilia? Es usted algo peor, pero no se lo digo porque soy una señora. ¿Qué estás insinuando, Lali? No insinúo nada, querida. Esta señorita es la que han matado y la que han matado es ella. ¿De veras? ¡Qué bonito! No, es que ahora nos vas a contar el de Pulgarcito. Enriqueta, fíjense bien. Enriqueta pronunció al morir el nombre del indio. ¿Por qué? Porque el indio era el único que podía darnos la clave. A Otilia le fue todo muy fácil. Sustituir a su hermana después de haberla asesinado a sangre fría. Pero se le escapó una cosa a su plan mefistofélico. Una cosa que no se le escapó a la difunta. Y es que solo una de las dos conocía la clave del Fakir. Enriqueta. Entonces, ¿su declaración de antes? Una fantasía en tu bemol. Otilia estaba segura de que esta noche la iban a asesinar porque estaba perseguida, acorralada por todas partes. Por eso se hizo sustituir por Enriqueta. Pero al ver que no la mataban tan pronto como ella pensó, ¿qué se le ocurrió? Matarla ella misma. Así que Otilia se mató a sí misma usurpando el puesto de Enriqueta. Claro, pero contó unas cosas que me hizo sospechar. ¿Y qué fueron esas cosas? ¡Tú te callas! Pues dijo que el tiro sonó cuando estaban ellas dos solas en la habitación. ¿Y eso qué significa? Pues que si el tiro sonó cuando ellas estaban solas es que una de las dos es la asesina de la otra. ¡Claro, claro! ¡Qué claro se ve todo cuando todo se pone claro! Mientras todos creíamos que hablábamos con Enriqueta, ¿sí? Yo era Enriqueta, no. Tú eres Enriqueta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero, un momento, un momento. Si la que ha muerto es mi esposa, yo soy un desgraciado. Ay, y un viudo, sí, señor. Llévenme detenida, inspector. Toda mi vida he sido una mala. Ya era hora de que se pagaran las culpas de Otilia Valder. Bueno, bueno, puesto que ya hemos aclarado todo. Sí, efectivamente, inspector, ya lo hemos aclarado. Pero, pero, ¿qué satisfacción cuando...? Un momento, un momento. ¿Y qué me cuentan ustedes de lo del chino? ¿Qué? Claro, ¿qué opinan ustedes de cuando el chino entró por el balcón y estuvo hablando con ella tanto rato de los jarrones de plata del templo de Pim Pampum? Pero, bueno, pero, ¿qué dice esta señora ahora de un chino? Bueno, no se preocupen ustedes. Ha sido toda una mentira para ver si esto duraba un poquito más. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Esta habitación es la que habíamos reservado para los señores, pero como los señores no llegaban, tuvimos que ocuparla. ¿Quiere usted decir que tendremos que compartirla con otro huésped? No, no, señor. La señora que la ocupaba ya se ha trasladado a otro cuarto. En esta época del año, el hotel, cuando esto se pone bien, es en feria. ¡Se pone de bote en bote! Da gusto, ¿saben lo, señores? Negociantes, tratantes de ganado, se ve cada mula. ¿En el hotel? No, señor, en la feria. Y cada ejemplar de cerdo, con perdón, ¿eh? Sabes que viene aquí muy buena clientela. Por favor, Lali. Si los señores desean que les enseñe el dormitorio... ¿Tiene cama? Dos. Les he dado esta habitación con dos camas porque los señores me han parecido matrimonio. Las habitaciones con cama de matrimonio las reservamos para los matrimonios que no lo parecen. Hay que ver las cosas que se aprenden en los sitios en que hay feria. Lali, por Dios. Tú te callas. Para eso me has tenido esperándote tanto tiempo en el coche. ¿Pero qué has hecho, Di? ¿Qué has hecho? Pues estuve hablando con el conserje y no irás a tener celos de él. ¿Celos? Pero es que yo tengo celos, ¿acaso? Y si has venido conmigo es porque te pusiste muy pesada, porque yo no... No, claro, tú hubieras venido sola. Y yo mientras tanto quedándome en Madrid sola, desesperada, aburrida, hecha una mártir. Voy a echarle un vistazo a la alcoba. Esto... Tenga, tenga resignación. Ya ve. ¿Usted lo ha oído? Es que es muy suya, se dice. ¡Aaah! ¿Pero qué ha ocurrido, Lali? ¡Pero qué faltaba! Me he hecho una carrera horrorosa en el pantalón. Y todo por tu culpa, ¿sabes? Por haberme traído a este horrible lugar. Pero claro, ¿qué se puede esperar de un hombre que confunde el Pakistán con un limpia-metales? ¡No, no tengamos la fiesta en paz, Lali! ¡Eso cuéntaselo a tu amigote! ¿Amigote yo? Los hombres cuando se quedan solos siempre son cómplices. ¿De qué? Eso tú sabrás. Bueno, bien, yo con permiso de los señores... Ah, se me olvidaba decirle a los señores que esta puerta es la que comunica con el cuarto de baño, por si a los señores se les ocurre utilizarlo. Se nos ocurre todos los días. Perdón, eh, no he querido molestar. ¿A qué hora quieren los señores que les despierte? Pues depende, hay aquí algo que ver, algún museo, alguna estatua... No, no, no señor, aquí nada. Ay, ¿para eso anuncian ustedes esta horrible ciudad en la propaganda de turismo? Mañana mismo le partes la boca al director de la agencia de viajes. ¿Yo? Sí, tú. ¿O es que no vas a hacerlo? ¿Eh? ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? ¿Pero qué razón tenía mi madre? ¿En qué? ¿Dices en qué? Como si mi madre jamás hubiera tenido razón en nada. Ay, pero, 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 ¡qué horror! ¿Lo has dicho? Pero si yo no he dicho nada. ¿Pero lo has pensado? Eso sí, ¿ves? Vamos, ten por lo menos el valor de reconocer tus propios actos. ¿Pero qué actos? Pues los actos, mira, los actos. Es, los actos, lo que se hace... Bueno, lo que sea, pero algo malo. Ay, cálmate, Lali, que está delante un señor vestido de verde. Anda, y que lo zurzan, ni siquiera se te ha ocurrido ponerle un telegrama a mamá para tranquilizarla. Pero si tu madre siempre está tranquila. Pues aún así, tu deber no es cursar telegramas. Pues vas y pones uno. Bueno, si los señores quieren, lo pondré yo, mientras los señores terminan de pelearse. De ninguna manera, con Sergi, irá él. Te advierto, Lali, que... Irás tú. Es que... ¡Era, se acabó! ¡Irá él! ¡Irás tú! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Me lo figuraba. ¿El qué? ¿Qué es lo que se figuraba usted? ¿Qué es lo que se figuraba usted? No, yo nada, señor. ¡Pues usted se calla! ¿Lo ha ido bien? ¡Se calla! Vamos, hombre, pues estaría bonito. ¡Ja, ja! ¡Si aquí no se impone uno! Tiene usted razón. Lo sé. Perdónale, señora, pero no se figure que yo he pensado lo que la señora se figura, que he pensado que sí, que lo he pensado. Con el permiso de la señora, voy a llevar este equipaje a un sitio más cómodo. Espere, espere, espere un momento, con Sergi. Dígame, señora. Usted ha visto que mi marido ha tenido que salir de aquí para cruzar un telegrama. Ha visto también que si mi marido ha tenido que ir a telégrafos ha sido porque yo me he puesto muy pesada. Pues bien, si me he puesto así, no es porque me importaba el telegrama, que no me importa, sino por quedarme a solas con usted. Le advierto a la señora que yo soy casado. Tranquilícese usted, hombre. Mis intenciones son muy honestas. Dígame una cosa. ¿Sabe usted si el servicio ha limpiado bien la habitación? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se trata de eso! Bueno, todos los huéspedes empiezan quejándose, pero luego se acostumbran. ¿Se encuentren lo que se encuentren? Sí, señora. ¡Qué raro! De todas formas, pregúntenle si al limpiar el polvo no se han dejado olvidado sobre la cama un cadáver de señora muerta. Bueno, preguntaré por si acaso... ¿Cómo dice la señora? ¿Un cadáver? Compruébelo usted mismo. ¡Caray! Pues es cierto. ¿La conocía usted? No. ¿Entonces es la primera vez que la ve? No. Bueno, ¿cómo es eso? No sé. Perdóneme la señora, pero es que en cuanto veo muerto, me quedo como muerto. Bueno, pues ya me dirá usted qué hacemos con ese cadáver. Haga la señora lo que quiera. Está usted en su casa. Vamos, vamos, tranquilícese usted, hombre. Los hombres son ustedes tan poco hombres. Por eso he insistido en que mi marido saliera de aquí. En estos casos las mujeres somos mucho más hombres que ustedes. Bueno, ya me dirá usted qué hacemos. ¿No pretenderá usted que mi marido pase la noche con ese cadáver en su cama? ¿No sería decente? No, no, claro. Además, la dirección del hotel no lo consentiría. Aquí se mira mucho la moral. Como estamos en provincias... Yo creo que deberíamos llamar a la policía. Siempre que se mata alguien se llama allí. Ellos vienen, recogen unas colillas, le preguntan a todo el mundo que dónde han estado de ocho a diez, y le sacan al cadáver unas fotos. Si la señora que debemos llamar... Llame usted. Bueno, o mejor, llamaré yo. No crea que me gusta hablar con la policía. Son tan discretos, pero... Llámela, señora. Marque el 3333. Oiga, ¿es ahí donde detienen a la gente? Aquí, el hotel de las Cuatro Naciones. Sí, no, bueno, no es que pase nada grave, no. Han asesinado a una señora. Sí, en la habitación 301. ¿Que a qué hora? Pues... No lo he preguntado. Un momento. ¿Que a qué hora la mataron? Dígale a la señora una hora que no le comprometa. Pues hay pico. Pues no... No, no, no la he identificado porque es que no la conozco. Oiga, yo no digo mentiras. Bien. Bien, muy bien. Que no toquemos nada, que ahora viene el inspector Revilla. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama usted? Domingo. Pues dígame usted una cosa, Domingo. Dígala, señora. Venga aquí y... Y siéntese. Espere... ¿Qué me siento? Un momento. ¿Por qué ha mentido usted? ¿Yo? ¿Por qué ha mentido usted al asegurar que no conocía a ese cadáver? Porque yo... Yo la maté. ¿Entonces es usted un asesino? Para servirla. Muchas gracias. No, no hay de qué. Pues nada. Venga, venga, siéntese, siéntese. No, no, no. Es que no me atrevería delante de la señora. Pues siéntese detrás, siéntese. Dígale, señora. ¿Por qué mató usted a esa pobre víctima? Porque... Porque la quería. Hijo, hay cariños que matan, ¿eh? Sí. Tuvimos una escena, me sacó de mis casillas, y ciego, loco, desesperado, pues fui y disparé. ¿Cómo? Haciendo pum. Ya me hago cargo, ya. Qué lástima. ¿Lástima por qué? Porque esta historia es de un vulgar. Comprenda usted que es la primera vez que veo de cerca un crimen, y todo lo que me cuenta es de un sencillito. Sí, sí, siento haber defraudado a la señora, pero en fin, espero que en otra ocasión... Y aquí hacen falta esos personajes extraños, que entran y salen sin saber por qué, yusmean, y son de un enigmático que atonta. ¿Comprende usted? Sí, comprendo. Hola. La pobre. Cuidado que está muerta, ¿eh? Vamos a ver, Domingo. Usted acaba de declarar que la mató. Sí, señorita Honorier. ¿A qué hora? Pues a las once. A las once, ¿eh? Qué raro. Seguro. Seguro. Es que a esa hora me parece imposible, ¿por qué? Un momento, mamita. Pero, ¿seguro, seguro? Seguro, sí, seguro. Seguro, ya lo oye usted, bueno, siga. Es que no sé. ¿Por qué uno entró aquí a las once menos cinco y dijo...? Ah, claro, claro. Pero si yo tenía razón. Claro, eso es, eso es, claro. Claro. Entre paréntesis. ¿Usted quién es? Yo. Ah, Misterio. Pues soy usted, doña Misterio. Nosotros. Quisiéramos saber... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenía yo razón o no la tenía? Pues claro. Una señora del público. ¿Y se la come? No se la come, pero lo anuncia. Pues acaso tenga usted razón. ¡Y ese indio! Bueno, ya, ya he cerrado los grifos, eh. Justo aquí, don José. Yo. Sí, yo. ¿Usted vestido así? ¿Pero? ¿Usted vestido así? Sí. Yo, yo creo que no le cae tan mal la librea. ¿Pero qué dice, señora? Es que no se dan cuenta de que este hombre no es conserje. ¿Ah, no? ¿Y qué es? ¿Vicetimple? ¿Vicetimple yo? Sepan ustedes que yo no me llamo Domingo, sino José Tato. Un hombre como usted, profesor de latín en el instituto y... y conserje. Soy conserje, pero solamente desde hace ocho días. ¿Y no se avergüenza usted haberse ocultado bajo ese disfraz? Parece mentira, don José. Era necesario. Tenía que hablar con esa mujer. ¿Y usted por qué tenía que verla, don José? Porque yo la maté. ¿Por qué? Hombre, pues porque sí. Compréndalo usted, inspector, ¿verdad? Mi mujer estaba en su área y yo me encontraba tan aburrido que... Bueno, lo mejor es que se vaya usted con los otros, ¿eh? No, no. No pienso moverme de aquí hasta convencerles de que yo soy el único asesino de esa pobre víctima. Nada. Nada, nada. No, no, no. Me quedo. He dicho que me quedo y... y me quedo. ¿No está muerta? ¿Qué importa de quién es la mano coercitiva? Sublata causa, tuliter efectus. ¿Tuliter? Todo es polvo y miseria. Vanitas vanitate et omnia vanitas. Porque yo, considerando que estando en esta casa... ¿Cómo se nota que es profesor de latín? Por lo que sabe. Por lo pesado. Bueno, vamos a ver si aclaramos esto un poquito, ¿eh? Yo creo que con un poquito que me ayuden... ¡Ja, ja, ja! Pero qué optimista es usted. No, es que estoy pensando... ¿Por qué el matrimonio ese y qué motivos tenía para asesinar a la víctima? Oye, tú que tenías puesta esta emisora. ¿Qué motivos tenían Marta y su marido, eh? La carta. ¿Qué carta? Yo lo diré. Se trata de una carta que mi marido escribió a Enriqueta cuando entre ellos había lo que había. Enriqueta intentó sacar provecho a esa carta y amenazó a Agustín con publicarla en la prensa si no se le retribuía largamente. ¿Y usted lo sabía? Claro que sí. Claro. Y tu posición fue ponerte al lado de tu marido. Ajá. Muy bien, lo mismo que yo. Porque mi marido, que también tenía con Enriqueta... lo que tenía. Oye, ¿qué tenía? Muy poca vergüenza. ¿Tú hiciste la ley? Pues yo ponerme al lado de mi marido. ¿Cómo debe ser? Ajá. Ay, ¿y ahora qué me acuerdo si yo no venía a eso? Yo venía porque me he enterado de una cosa. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué atrocidad? ¡Y tan bien que... Es por... Bueno, que yo me entere, que yo me entere. ¿Qué es lo que...? Un momento. Enseguida le atiendo, inspector. Y dices que... Bueno, a mí este crimen me cuesta el cargo. ¿Qué será lo que han averiguado, inspector? Pero bueno... Y dices que esa cursi quería ponerte unos adornitos de piqué y unos bordaditos. ¡Pero qué asco! ¡Oh! Y este año que no se lleva la falda de tubo. ¿No? ¡Pero señoras! ¡Eh, pero un momento, inspector! Este año lo que se va a llevar mucho es el chantú. ¡Ah! Y el bombasí. ¡Ah, no digas! Una vez me hice yo un traje de bombasí, pero era tan malo que parecía de bomba no. ¡Bueno, ya basta, eh! ¡Estoy harto de todo esto! ¡Señoras! ¡Pero, don José, no se ponga usted así! ¡Pero no lo saben ustedes todo! ¡Pero qué importancia le dan ustedes a un simple cambio de impresiones! Al fin y al cabo, ¿qué es la vida? ¿Eh? ¿Qué somos? ¡Ustedes unas locas! ¡Ay, no me refiero a eso, inspector! Me refería a este horrible suceso. Esa pobrecilla ahí, muerta. Nosotros, aquí. ¿Qué es la vida? ¿Ser o no ser? ¡Pah! Bueno, eso es de Sespi, ¿eh? Pues no sé, nunca estuve allí. Bueno, señoras, no hablen ahora de geografía y que esta señora nos explique por qué se acusaba si ella no la mató. Pues me acusaba por encubrir a mi marido. Yo pensaba que había sido él y él a su vez pensaba que la asesina era yo. Oye, mira, cuando hemos hablado ahí dentro y resulta que ni él ni yo nos ha dado una risa. ¡Nada! ¡Que se montan! Lo que yo digo es que esto no está claro todavía. Afortunadamente, don José. Eso de que los crímenes se aclaren enseguida, ¿eh? Me parece río. Yo sé más cosas todavía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Las cuento? Sí, sí. Cuente, cuente. Yo sé que don José ha mentido y que los motivos que tuvo para matar a Enriqueta no eran suyos. Eran prestados. Eran de la comadrona. ¿De qué comadrona? De su mujer. De la mía. De la de don José. ¡Basta! ¡Basta! No puedo resistir por más tiempo a esta situación. Necesito que me crean. ¡Yo maté a Enriqueta! Bueno, hombre, ¿qué importa eso? El que más y el que menos también la ha matado y no le echamos tanto teatro. Pero es que yo quiero confesarles que Enriqueta, Enriqueta era mi esposa. ¡Oh! Mira, eso no lo había escuchado yo. Nos casamos hace tiempo, inspector, pero ella, aunque para qué recordar. Pues para que nos enteremos. Verán, como la vida en común era imposible, decidimos separarnos. Pero yo la acechaba, la seguía, la buscaba. Entonces me enteré de que me engañaba. Me engañaba con uno. ¿Con uno? Con el registro civil completo. Yo ahora estoy arrepentido de lo que hice, pero en aquel momento de obfuscación me pasó como una nube delante de los ojos y disparé. ¡La entre diantre! Yo sé más cosas, las cuento. ¡Cuente, cuente, cuente! Sé que este señor dice la verdad y también es cierto que disparó contra Enriqueta y también es cierto que ella se desplomó, pero no estaba muerta. ¡Que no estaba muerta! No estaba muerta, porque nada más se marchó este señor, se levantó de un salto y dijo ¡Sal del armario, que ya se ha ido ese idiota! ¿Y salió uno del armario? Salieron tres. ¡Ah, no, no, no! ¡Esa es una mentira bochornosa! ¡Ah, Enriqueta era incapaz de hacerse la muerta! Y además, en sus armarios únicamente guardaba prendas de abrigo. Puede que esos señores fueran de entretiempo. ¡Esta señora ha mentido, inspector! ¡Bueno, bueno! ¡Veamos! Decía usted que... Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí son cinco, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque estamos haciendo café para todos. ¡Ah, pero es que hay café en nuestro cuarto! No sé, yo lo he hecho con una cosita que me encontré en el cuarto de baño. Cinco aquí y dos que tengo en el pasillo. Honorina. ¿Qué? Dice este señor que... No, sí, ya lo he oído. ¿Con qué esas tenemos? ¿Les has contado lo de...? ¡No! ¡Ah, sí, sí! ¿Y qué es lo de...? Que Enriqueta también tenía un padrino. Sí. Un señor de Bilbao que la venía a ver toda la semana. Oye tú, y le traía unos regalos preciosos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo llamaba Enriqueta al señor de Bilbao? ¿Yatuti? ¿Eh? Es que estos apellidos vascos son tan raros. No, que me venga usted diciendo que sí esto y que sí lo he oído. Pero yo no le vengo diciendo nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué dice Serpía? Enriqueta era una chica muy decenta, señora. ¿Y qué? ¿Dos han visto que eso no es cierto? ¿Cómo que no es cierto? ¿Qué dice que no es cierto? ¡Enriqueta era la maldad con ropa de nylon! ¡Nylon! ¿Cómo eso? ¡No! ¡Póngase aquí! ¡Póngase aquí! ¡Póngase aquí! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué? Lo que yo quería decir es que se le podría culpar de ligera. ¿De ligera de ropa, señor? No, de cabeza mujer. Pero mala, mala. Lo que se dice mala... Eso es cierto, ¿eh? Enriqueta era una buena chica. ¡Buena! Sí, y profesionalmente era una laja. Si vieran ustedes cómo entraba y salía del baúl. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo entraba? Levantando la tapa. ¡Qué difícil! A pesar de todo, Enriqueta era un monstruo. ¡Eso es cierto! ¡Y hablar! No era un monstruo. Yo la conocía mejor que nadie. ¿Sí? Sí, mejor. ¿Por qué? Porque la conocía mejor que nadie. Es que era usted su marido. Naturalmente que era su marido. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Que Enriqueta sí o Enriqueta no? Yo por las dos cosas. ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Esta lo sabe todo! ¡Esta lo sabe todo! ¡Cállese! Pues yo digo que tienen razón lo que afirman y también los que niegan. Porque según lo que Honorina y yo hemos podido escuchar, pues hemos visto que Enriqueta era buena y mala, dulce y agria, venturosa y virtuosa y venenosa del Madrid del Atlético. ¿Qué dice? ¿Quién usted a insinuar que tenía una doble personalidad? ¡Lo que debía tener doble era la cara! ¡Felix! ¡Ay, Félix! ¡Felix! 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 ¡Soy el inspector! ¡Felix! 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 ¡Silencio, por favor! El vigilante que tengo abajo vestido de conseje, me está diciendo algo muy importante. ¿El qué? Llega. Sí. ¡Ah! 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 Bueno, bueno, usted no le diga nada, eh. ¡Entreténgala! Ya. Sí. Y luego le hace usted su nombre. ¿Ocurre algo, inspector? ¿Qué ocurre? Cuéntate, ¿qué pasa? Un momento, vámonos. A ver. Vámonos a tomar. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. A ver. ¡Que no me metes en el sitio! ¡Dice! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Tiene una cita con ella? Sí. Y que quiere hablarla. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué? Eso es fácil. Lo difícil será que ella conteste. Parece ser que esta persona acaba de llegar de fuera. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡La de Bilbao! ¡El de Bilbao! ¡El de Bilbao! ¡El de recién llegado! Dice no conocer a la víctima. Y el de Bilbao debía conocerla mejor que a Bilbao. ¿Entonces qué se le ocurre a usted? Eso es. A mí se me ocurre que... ¿Qué? ¿Qué? Que alguna de estas señoras me ayuden un poquito y hagan un poquito de Enriqueta. ¡Algo amigo de Fuente! ¿Por qué? Si mi mujer no estuviera en Soria por mi mujer misma. Nosotras como tenemos que escuchar. Un momento. ¿Le sirvo yo, inspector? ¡Lali! ¡Te prohíbo terminando, vente! ¡No te callas, Félix! ¿Le sirvo yo para jugar de Enriqueta? ¿Me sirve usted, señora, hasta para jugar al trompón? ¡No! ¿Qué es usted muy galante? Bueno, bueno. Un momento. Un momento. Que salga todo el mundo de aquí. Sí, sí. Y que para cuando sube esta persona no haya nadie más que él. Y... Mientras tanto, nosotros, ¿eh? Hay que dar la sensación de... de normalidad. ¿Pero si soy yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡No improvisen! ¡Demasiado tarde! ¡Pasen todos al cuarto de baño! ¡Vamos! ¡No me parece decente! ¡Que no se escucha muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Pasen y usted ya sabe! Pero sí, sé que no sé nada porque unos dicen que Enriqueta sí y otros Enriqueta no. Pues saca usted una Enriqueta a mitad y mitad y según la trate, así responde usted. Sí, sí, sí. Respondo de que no respondo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Voy, voy. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Buenas noches. Bonsoir, papá Pase, pase, dale Gracias Pero qué asco me da usted ¿Cómo dice, señora? ¿Que le doy asco? Sí Ah, claro, sí, no me acordaba, sí, pero es que doy un asco terrible ¿Con qué lo reconoce, eh? ¿Y qué quiere? ¿Una es tan morbosa? Con que enriqueta, eh ¿Eh? ¡Enriquetísima! No me la imaginaba yo así Vista de cerca, no parece todo lo lagartor que es Pues ya ve usted, lo soy todavía mucho más de lo que usted se imagina Pero qué cínica es usted ¿No tiene al menos el pudor de ocultar sus bajezas? Pues tampoco, señora Si soy de aúpa, ¿no ve? Usted me insulta y yo tan fresca Bueno, bueno, pues aquí me tiene Ya la veo, ya ¿No es eso lo que usted quería? Humillarme, vencerme Pues aquí me tiene Pero si viera cómo la detesto Si viera cómo abomino de usted Claro, pues abomine lo que usted quiera, no faltaba más ¿Y si viera cómo...? ¿Y eres este chico? Pues este chico es la sobrina de su tía ¿Y la tía? La tía de su sobrina Ah, ya veo, ya Bueno, nada, si está todo clarísimo Bueno, ¿y qué me dice? Pues nada, que aquí estamos Con Sergé le pregunto para que me dé más detalles sobre el crimen Si no sé nada ¡Domingo! Cuando usted lo mató esta noche la habían matado ya o todavía no ¿Es que no señora duda de mi palabra? Es que la víctima estaba esta noche muy excitada y hablaba sola ¿Sola? Algo así como si hablara con la conciencia, ¿sabe? Ah, a lo mejor fue esa la que la mató Extraño es todo porque... Esta debe ser la tía de la sobrina Sí, claro Nada, pues siga, siga usted Pues decía que claro, hacían falta ciertos detalles para captar toda la importancia de mis suposiciones Porque esta noche cuando yo entré en esa habitación a las once ¿Qué? Esa mujer no estaba ni viva ni muerta ¿Por qué estaba? Moribunda Estas dos por lo que veo lo saben todo Sí, todo ¿Y a qué se dedican la tía y la sobrina? A escuchar ¿A escuchar qué? Todo En cuanto oyen que alguien se pone a hablar, pues ellas van y escuchan ¿Pero por qué escuchan? Por afición Ay, qué pena, Domingo Me está usted haciendo polvo el crimen, ¿eh? Porque a todo le encuentra usted explicación ¿No podría usted dejar que se liara todo un poquito, eh? Con lo que nos íbamos a divertir Pero si encima de que no pasa nada y de que es todo tan corrientito Polvo somos y al polvo regresamos Polvo, barro, vil, polvo, barro ¿Quién es el del barro? Un cliente del hotel Soy un desgraciado, señora, soy un desecho humano, soy un pedazo de barro miserable Mira, pobrecillo ¿Es usted pesimista? No, soy ingeniero Oiga, conserje Llamé usted a la policía y que vengan a detenerme ¿Pero por qué? Porque yo he matado a Enriqueta ¿A qué, Enriqueta? Pues a esa que hay dentro Pero si esta se llamaba Otidia ¿Seguro? A ver si me he equivocado de crimen No, es un desecho, es un desecho Pobre Enriqueta ¿Con qué? Enriqueta, ¿eh? Se puede Pues claro que sí, pase, pase y escuche desde aquí dentro con toda confianza ¿De verdad? Bueno, muchas gracias, señora Ocupamos la habitación número 302 al lado de esta Mira, honorina, hijita, sentémonos aquí Y desde aquí podemos escuchar tranquilamente todo lo que falta del crimen Les prometemos que no molestaremos lo más mínimo Aunque sepamos, como sabemos, todo lo que ha pasado y lo que puede pasar Lo que puede pasar también Anda, esta, también Pero no diremos ni media palata Para que el asunto dure bastante, ¿verdad? Y podemos pasar una velada agradable Eso, eso, que dure, que dure Bueno, yo, nosotras estamos dispuestas a escuchar lo que haga falta Muchas gracias, ve, esto ya se está poniendo muy animado Yo quería decirles que... Sí, un momento, un momento Un momento, vamos a ver ¿Por qué dijo usted antes eso de con que Enriqueta, eh? Pues lo dije porque anteayer desde mi cuarto Oí que a esa señorita la llamaban encarnación ¿Y quién se lo llamaba? Uno, y luego entró el conserjo y se pusieron a gritar de que si su mujer iba a venir o no sé qué Bueno, eso no es cierto, eh Mi mujer está desde hace una semana en Soria ¿Eh? ¿Y a qué ha ido a Soria? A pasar unos días con su madre Para evitar que su madre venga a pasar unos días con nosotros Bueno, todo eso no me interesa Yo quiero que me detengan Ustedes son testigos de que yo... No sé usted con nene, don Agustín Yo mate a Enriqueta Sí, Tururú Ah, pero se conocían ustedes Doña Loreto y su sobrina son las clientes más antiguas del hotel Como que estaban escuchando ya cuando esto no era más que un solar ¿Y por eso ha dicho usted Tururú? Honorina ha dicho Tururú porque sabemos ¿Qué saben? Cállese, que será mejor Claro, cállese, que será mejor ¿Y por qué será mejor que se calle? ¿Por qué? Anda, ve Honorina Pase usted Esta es nueva Será para usted Porque lo que es para nosotras, ¿verdad, Honorina? Es una gachi muy conocida ¿Y qué hacía usted ahí dentro? Eso, eso, ¿qué hacía usted ahí dentro? ¿Yo? ¿Yo? ¿Y qué me importa a mí nada si me he convertido en una asesina? Una asesina con muchos crímenes Vaya, pues no los representa usted Gracias De modo que... Que me cuenta Que me cuenta Vaya, pues hay que ver la... La competencia que tienen ustedes esta noche, ¿no? ¿Qué? ¿Qué me dice usted? Marta, Marta Agustín, cállate ¿Pero se puede saber qué hacías ahí dentro? ¡Te calles, he dicho, idiota! ¿Su marido, no? Por desgracia, señora Ay, Dios mío, soy tan desgraciada Vaya, venga aquí, venga aquí, hija mía Marta, siéntese, siéntese, siéntese aquí, siéntese aquí con nosotros Pase, pase, vaya así que usted la mató, ¿vale? ¿Y nosotros aquí? Sin saber que estaba usted ahí dentro ¿Por qué la mataría yo? ¿Por qué? Marta, Marta, por favor, te lo pido Pero, pero si he sido yo ¡Yo! ¿El conserje también es asesino? ¿También? Sí, también Más modestamente, pero también ¡Qué pena! Con lo bien que le sienta la librea Ay, vaya, vaya, vaya No se emocionen así Se ha cometido un crimen, pero... Aunque se pasa bien ¿Cómo? Como si yo llegue a saber que había tantos asesinos Pues había preparado té, pastas, emparedados Bueno, ¿a quién le toca ahora decir que ha matado a Enriqueta? ¿A qué, a Enriqueta? ¿A esa? Pero si esa no se llamaba Enriqueta Pues ¿cómo la llamaban? Eulalia ¿Soltera? No, casada Con un arquitecto o cosa análoga ¿Y por qué mató usted a la esposa de una cosa análoga? Porque la odiaba Y parecía una buena chica, ¿sabe? El marido creo que se llamaba don Félix Pérez Entonces a ella la llamarían Eulalia Laporta Sí ¿Eulalia Laporta de Pérez? ¡Qué raro! ¿Por qué raro? Porque Eulalia Laporta de Pérez Soy yo Tururú Sí, hija mía, tururú lo que quieras, pero soy yo Bueno, pues si resulta que usted es la muerta ¿Qué? Yo que la acompaño a usted en el sentimiento Muchas gracias Vamos, vamos, si no me lo dicen Bueno, yo... No somos nadie Y todo esto es muy extraño No es posible que esta señora A ver si es ella la que se está haciendo pasar por Eulalia Laporta ¿Yo? Pero vamos a ver ¿Qué saldría yo ganando con esa suplantación? Vamos a ver Marta tiene razón A saber si usted... Un momento, un momento No, perdamos la sangre fría Eulalia Laporta soy yo Y de que es cierto lo que digo ¿Pueden testificarlo estas dos señoras de primera fila de sofá? ¿Nosotras? Pues claro, claro ¿O no lo han oído todo a través del tabique? Clarajillo ¿Y es cierto que esa señora se hacía pasar por esta? Algunas veces ¿Cómo es eso? Porque unos la llamaban Enriqueta Otros Eulalia Otros Me encarna Otros Chuchi Otros... Otros la llamaban cosas peores ¿Qué cosas? Las digo No, 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 no ¿Qué hay señores delante? Miren ustedes, nosotros aunque escuchamos bastante Algunas veces nos falla algo Lo cierto es que esta noche a eso de las diez y media Pues nos pusimos a escuchar Pero ¿Cómo tuvimos que ir a cenar? ¿Y cuándo nos disponíamos a bajar al comedor? Sonó el tiro ¡Es el tiro! No va a ser el que le dieron a Prín El que mató a Enriqueta Y bueno, ¿y qué hicieron ustedes? Entramos aquí La puerta estaba abierta En la habitación no había nadie Y encarna Estaba en esa habitación moribunda Yo le pregunté ¿Qué le pasa? Y no contestó Le dijo Ese tirito que ha sonado es el suyo Y tampoco Y entonces fui y le dije ¿No tiene algo que decir? Ah, y ella contestó Saludo a mi abuelita que me estará escuchando Señora, ¿qué no estamos hablando en broma? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué? Pues con un hilo de voz Fue y dijo Radman Y cortó el hilo ¿Radman? Sí, sí, Radman Todo eso son fantasías Aquí no hay más que un asesino Y ese asesino soy yo ¿Soy yo? ¿Qué la maté? ¿Qué es usted? ¿La maté yo? ¡Vaya! Ni hablar, señora Un momento Si la señora dice que fue ella Lo correcto es que le ceda en el sitio Sí, hija, sí Es que en esta época no se respeta a la mujer ni como asesina ¿Sí, verdad? Venga Venga aquí con nosotras Eso, eso ¿Nos tuteamos todas? ¡Claro! ¡Sí, por mí encantada! Oye, no llores, ¿eh? Pero si no lloro Bueno, por eso lo digo Para que no llores A ver si es mi marido ¿Diga? ¿Cómo? Ah, el conserje No, no es... ¿Que si soy comadrona? Pues no ¡Ah, su esposa! Creo que está en Soria Bien, bien Bueno, enseguida baja, sí, señor Que baja usted Que no sé qué quiere usted Un señor que pregunta con urgencia por usted Bueno, pero ¿por qué pregunta? Pues no lo sé No he aclarado bien Si lo que quiere es que vaya su mujer Porque la suya va a dar a luz a las dos O si le van a cortar la luz a las dos Porque a su mujer no la necesita Pues es usted la única para tomar recados, ¿eh? Bueno ¿Qué hacemos? Yo he leído que lo que más aclara el misterio Es una reproducción del crimen ¿Quién fue el primero que entró a matar a Enriqueta? Yo Entré a las once y me metí detrás del biopo Después entré yo La maté ¿Y cuándo iba a salir oí pasos y me metí en el armario? Y luego el conserje Yo haré de conserje Ah, eso, muy bien, muy bien ¿Y honor ya? Yo haré de uno que también entró Pero que no me acuerdo cómo se llama ¿Sabes a quién me refiero? ¿Qué sé yo? Pues ese, ese Yo creo que lo mejor es que todos pasemos a mi habitación Y luego saldremos poco a poco Eso, 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 muy bien Yo haré de Enriqueta, ¿eh? Verán cómo nos vamos a divertir Pero bueno, ¿usted se ha creído que esto sea un crimen o una verbena? Ay, Agustín, no te excites Mi marido está el suyo Y de usted no faltaba más Vamos Que pa' luego es tarde Al desperten Estas sobrinas suyas de un castizo Vaya, vaya Buenas noches ¿Quién es usted? Eso es lo que yo le pregunto Yo soy Revilla Revilla De la Brigada de Investigación Criminal Ya, ya me ha contado el conserje Buah Vamos a ver ¿Dónde está la que fue Eulario Laporta? Aquí ¿Dónde? Aquí La muerta soy yo Ah, bueno, muy... ¿Cómo ha dicho? Que soy yo, pero que no soy yo Bueno, vamos a ver Que yo me entere Aquí se ha cometido un crimen ¿Sí o no? Pues sí ¡Pum! Oiga, ¿qué es eso? El primer asesinato ¿El primer asesinato de quién? El primer asesinato de Enriqueta Esa señora la mató a las once ¿Qué es lo que hace? ¡Pum! El segundo asesinato ¡Demonios! Y ahora falta la que hace de conserje Me parece que ya viene Ahí viene Sí, sí, sí ¡Pum! ¡Ya está! ¿Pero? ¿Pero cómo que ya está? ¡Oiga! ¡Eh, conserje! ¡No se vaya! A ver, que pasen todos ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Loreto, honorina Venid todos Ha llegado la policía A preguntar unas cosas Chica A ver si esto se anima un poquito Vamos a ver ¿Se puede saber Qué clase de farsa es esta? Tiene usted razón, inspector Todo esto es una farsa suda Que de esta señora ¿Cómo que esta señora? ¿Usted quién es? A ver Eulalia Laporta ¿Pero entonces a quién? ¡Han matado! A otra Eulalia ¿Y estos señores? Estos señores, el conserje Y otros que todavía no han entrado ¿A odio? No, 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 me interrumpa He venido desde Soria Solo para decírselo Con que calcule ¿Desde Soria? Vaya mujer ¿Por qué se ha molestado? Con haberme puesto un telegrama ¿No? Calle, calle Calle y terminemos Es usted Contagia Repugna Vamos Me está poniendo buena, ¿eh? ¿Qué es esto? Tome ¿Qué es? ¿Y la pregunta? ¿Qué dinero? Ah, el dinero, claro Sí ¿Qué dinero? Las 50.000 pesetas Tanto El precio de su silencio ¿Qué verdad es entonces eso De que el silencio es oro? No añada la mofa Su acción indigna Que no respondo No, no, no No se creo que sea Tome Deme lo mío y acabemos Ah, con que Quiere que le dé lo suyo Sí, claro La confesión de aquel alma abyecta Declarando mi intervención En la muerte de aquel pobre niño ¿Pero qué confesión? ¿Ni qué niño muerto? No disimule Y exijo su juramento De que olvidará ¿Esta historia la olvidará? Bueno, pues, mire usted Ni idea, no sé Ay, bueno Si no fuera porque una es una ¿Qué hace usted? Ahora mismo Por favor, me hace usted reír Por lo que ha hecho conmigo Y con Pepe Ahora mismo Pero con Pepe también Claro Mira que soy mala ¿Pero quién es Pepe? Pero bueno, ahora me lo pregunta Rece lo que sepa Que me voy a dar el gusto De acabar con la criatura Más perversa que he conocido Pero si no me lo hacía Ahora mismo ¡Inspector! ¡Inspector! No, no, no ¿Pero qué? No Déjame que la mates No, no la mates Porque es que esta señora No es Enriqueta ¿Que no es Enriqueta? Pues, ¿quién es esta señora, porras? Yo no soy la señora porra Soy la señora Pérez No lo comprendo Es que Enriqueta Ha muerto Vaya Menos mal Por lo que veo Usted es la comadrona ¿Para servirla? Ah Gracias, pero por ahora no Todavía no Entonces tú no has sido ¿Qué? Y yo que me creí que tú eras la culpable Pero Pepe ¿Qué haías en el barrio con toda esta gente? No, no, no pretenderás que teníamos una ducha colectiva Estoy pensando que esta señora Ya es hora que nos diga Por qué ofrecía dinero a Enriqueta No, no, no Comprenda, no, no Comprenda, nuestro inspector Todos tenemos en la vida un momento débil Y mujer También lo tuvo hace muchos años Convirtiéndose en cómplice de una señora Que no quería tener un niño Cosas de familia Enriqueta Se arrancó el secreto A una pobre desgraciada Y nos lo quería vender Por la importante suma De 50.000 presentes ¡No, no, no! Con las nuevas califas, ya se sabe Por eso me acusaba yo Porque me creí que mi mujer era culpable Claro, pero como el tren de Soria Ha traído tanto retraso Pues entonces estos señores quedan descartados Inspector ¡Deténgame! Bastante cargada tengo la conciencia Por haber matado a esa ingenua Ya lo he dicho yo que Enriqueta ¡Cállese, hombre! ¡Cállese! Sí ¡Ay! ¿Qué vienen? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Otra? ¡No! 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 Hola ¡Hola! 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 ¡Mire, mire! ¡Au pa' Bilbao! ¡Mire! ¡Mire! ¿Aquí? ¡Sí! ¡Ahí! 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 Era cierto ¡Muerta! ¡Ay, pobre señor! Venir de Bilbao para esto Muerta Es horrible ¡Horrible! ¡Morrible! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Pues nada, no pasa nada Es que han matado a una señora ¿A una señora? ¿A quién? ¡Ocurre algo! No! Pero usted ¿quién es? Yo... Enriqueta ¿Qué? ¡Eh!! ¿Qué pasa aquí? Que la guapa la guapa ¡Que la guapa la guapa! ¡Que la guapa la guapa! ¡Que li paga la guapa la guapa! ¡Que li paga la guapa! ¡Ginojo! Así que tú eres Enriqueta, ¿eh? Sí, señora. Vaya, vaya. Tan ingenua, tan modosita. Pues si miras las cosas que se han dicho aquí de ti. ¿Ah, sí? ¿Quién las ha dicho? Esta. ¿Yo? Bueno, sí, sí, claro, pero... Yo también te insultaba, ¿sabes? Pero lo hacía con mi mejor intención. Como debe ser, ginojo. ¿Y ustedes? Tuteanos, puedes tutearnos con la confianza, ¿sabes? Muchas gracias. Pues claro, chica, es que tú ponte en nuestro lugar. Vamos, tú ya me entiendes. Pero llegas aquí, claro, como eres tan lagartona. ¡Sí, monina! Yo la verdad es que si vieras como te odio... ¿Ah, sí? Ay, es que, hija mía, no es porque tú estés delante. Pero hay que ver lo pécora que estás hecha. No, se ve que os he caído bien, ¿ves? Lo cortes, no quita lo que quita. Pero es que todo lo que decís me resbala, porque va dirigido contra una señora que han matado. Y yo no soy una señora. Eso ya lo sabíamos. Soy una señorita que ha llegado hace poco de fuera. Soy mis encarna. ¿Estrangera? No, vengo de España. Soy española. Y su cara serrana lo va diciendo. Bueno, ¿y qué? Que la persona que os ha llevado a todos a la desesperación, la persona que habéis llegado... Pero, ¿qué dientes pasa con esa persona, tú? Que no era Enriqueta. Pues, ¿quién era? Otilia. ¿Y tú la conocíais mucho, a esa Otilia? Figúrate. ¿Erais parientes? Hermanas. Mellizas, ¿verdad? Bastante. Mi madre nos tuvo a las dos un día que no tenía nada que hacer. Fue un natalicio muy divertido. ¿Y qué dijo tu padre cuando se enteró? Dejamos en paz a mi padre, que no tuvo nada que ver con aquello. Está bien, 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 continúa. Qué poco se imaginó mi madre aquel día, que de su propio se no habían salido dos caracteres tan diferentes. Porque una era un monstruo y la otra, una mujer en su casa. ¡Ay, qué bien lo cuenta, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias. Sí, amigas mías, fuimos creciendo juntas. Otilia desde la infancia demostró unas condiciones determinadas para la perversidad. Figuraos si era mala que le gustaba el biberón con una guinda y unas gotas de ginebra. ¡Qué perversa, eh! En cambio, disfrutaba con el mal. Le secaba la lengua a los desvalidos. Y cuando un ancianito resbalaba y se caía partiéndose el fémur, él la reía, reía, reía. Odiaba a la humanidad. Odiaba a los ricos. Odiaba a los pobres. ¡Qué tía! En cambio, disfrutaba con el mal. Le gustaban las guerras. Le gustaban las inundaciones. Le gustaban las epidemias. Le gustaban los bomberos. Pues mira, los bomberos no son malos. ¡Pero le gustaban! Así seguimos creciendo juntas. Un buen día, desapareció de casa y no volvimos a saber de ella. Yo poco a poco me fui quedando sin paz. ¿Pero cuántos tenías? Lo corriente en estos casos. Un día que me encontraba muy sola, decidí casarme. Conocí a Leopoldo Beltrán. Ese que se hacía pasar por el inspector, ¿eh? Él mismo. Nos casamos. Él me consta que me amaba. Pero su carácter celoso y apasionado y sus locuras intentaban llevarme al caos. De modo que nos separamos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Dejando de estar juntos. Y como ya no me quedaba un solo padre que perder, busqué trabajo. Rahman me propuso ayudarle en sus trucos. Y así fue transcurriendo mi vida hasta que llegó el circo a esta ciudad. ¿Y entonces qué pasó? Pues pasó que Otilia me vio actuar y se presentó a verme. Me dijo que andaba metida en un lío de chantajes y de señores de Bilbao. Y que si no accedí a ayudarla suplantándola a veces, me achacaría a mí sus delitos. Yo, la verdad, tuve miedo. Y accedí a suplantarla durante los ratos en que no estoy dentro del sofá. Hasta que esta noche... ¿Qué pasó esta noche? Esta noche vine a la hotel a suplantarla como muchas veces. Otilia se había inscrito con el nombre de Euléle a la puerta. Y estaba esperando al verdadero marido de la verdadera Euléle a la puerta. Un cretino, un imbécil según tengo entendido. ¿La conoces? Sí, sí, es mi marido, pero sigue que estamos de acuerdo. Otilia me había dicho que esta noche debía estar preparada. Así que le dije a Calisay que no contara conmigo para la función de la noche. Él se ofuscó, se volvió loco, pero yo escapé. ¿A qué hora llegaste al hotel? A las once. Todo el mundo ha llegado a las once. A saber, a lo que ellos llamarán once. ¿Y qué es lo que pasó cuando entraste en el hotel? Pues pasó. Pasó un tranvía por la calle. Es que llegué a la puerta del hotel, el vestíbulo estaba vacío. En el puntual no había nadie, nadie. Subí. En el ascensor no había nadie. Llegué al pasillo. Aunque parezca mentira, en el pasillo tampoco había nadie. Llegué a la puerta del hotel 301. Estaba entreabierta. Entré. Otilia. 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 ¿Estás ahí? Otilia. Otilia. Ya he llegado. ¿Qué tengo que hacer esta noche? ¿Hago de mí o hago de ti? ¿De las dos? Uy, qué difícil. Bueno, me encontré la bata para que parezcamos la misma. Oye, voy a ducharme. Te lo digo por si necesitas de repente que te suplante. ¡Coche! ¡Cocheta! ¡Ah! ¿Eres por feliz? Sí, sí, yo, 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 ay, si vieras. ¡Ay, qué compromiso, coche! ¡Qué situación tan violenta! Oye, ¿qué pasa? Pues mira, que mi mujer se ha empeñado en acompañarme y ahí la tienes. ¿Dónde? Pues en el coche. ¡Ay, qué hacemos, coche! Oye, sí, 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 figúrate la cara que pondrá el conserje cuando se entere que estoy casado con dos mujeres que las dos se llaman Eulalia Laporta. Caramba, caramba. Con que tu mujer, ¿eh? Pues sí. Espero un momento que se me acaba de ocurrir algo muy divertido. ¡Ay, pero, oye, mi coche! ¡Ay, coche! ¡Ay, coche! ¡Oye, Otilia! Pero, oye, ¿cómo has pasado al cuarto de baño? Pues, 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 por el balcón ha sido algo difícil, pero... Sí, pero es que no hay balcón. Pues por eso te digo que ha sido difícil. Bueno, ¿qué me aconsejas que hagas? ¿Sobre qué? Pues sobre lo que acabo de contarte. Pues yo creo que lo mejor es que hagas lo que has dicho. Pero si no he dicho nada. ¡Pues eso, haz nada! ¡Oye, que vienen, que vienen! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? No, no pasa nada bien, escóndete. ¿Qué pasa? ¡Ay, sí! ¡Pase! ¡Oye, qué sitio abierta francesa! ¡Oye, oye! ¿Qué pasa con eso? ¿Hay ladrones? ¡Hay narices! He venido a matarla y la mato. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué habrá hecho esa? ¿Esa? ¿De los que ha llegado ella de Soria? ¿Quién? ¡No se haga la tonta! ¡La comadrona! ¡Ay! ¿Es que hagas detenido un niño? ¡Silencio! He dicho que la mato y la mato. Pero la mato para evitar que la mate ella. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Viene al pasillo! ¡Ay, Dios mío! ¡Pase! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Otilia! ¡Otilia, abre! ¿Qué pasa esta noche que todos quieren matarte? ¡Abre! Pero está ocupado. Sí, pero pasa. Sí, 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 sí. Sí, sí, señor. Son los asesinos. Pero ¿cuánta gente ha matado a esta señora? Mire usted, por lo visto se ha formado una sociedad por acciones. ¿Y estas señoras qué hacen aquí? Hemos venido a escuchar. ¿A escuchar el qué? El crimen. ¡Uy, perdón! Es que, claro, no les he presentado. Unas íntimas amigas mías, Loreto y Chicote. Encantadas, expecto. Buenas noches, igualmente. Y usted, sin duda, será el marido de la señora. No, no, no. Yo estoy casado con Marta. Ah. ¿Con usted? Conmigo. Muy bien. ¿Y usted será la hija? No. ¿Su sobrina? No da usted una. ¡Porra, silencio! Aquí hay algo que no entiendo. El que pretenda sacudirse las culpas... Pero bueno, por favor, si aquí lo único que sobran son asesinos. ¡Cállese! Todo esto es muy raro. No, me estoy pensando de unos nervios. Aquí hay... Pase, pase. Y ya verá lo que es bueno. Vidita, yo... ¿Pero qué hace aquí tanta gente? Es que ha ocurrido algo, ¿no? No, no, no te alarmes, Félix. Pero es que han matado a una señora. Ah, bueno. ¿Que han matado a una señora? Sí. ¿No habrás sido tú, Eudala? No, no. Estos señores no me han dejado tiempo. Ah, ya. ¿Y dónde la han matado? En la alcoba, creo. Voy a echar un vistazo al canaver. Por favor. Por favor. Déjenme que yo también... No, Félix, tú no. Es que quiero saber... Pero que le ocurren. Enriqueta. Jolín. Me parece que acaba de ingrasar en el grupo un nuevo asesino. De modo que eran ciertas mis sospechas. ¿Qué sospechas? Sí. Sabía que os conocíais. Que os veíais aquí de tapadillo. Que ella se hacía pasar por mí usurpando mi nombre. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! La maté. La maté yo también. ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¿Pero qué le pasa, inspector? Es ella. Enriqueta. Enriqueta. No te amola con el poli. ¡Qué quita la palabra! 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 ¡Ay, qué bien! ¡El disgusto que se ha llevado este señor, eh! ¡Para menos! ¿Sigue igual? ¡Igual! Mira, pobre mía. A mí me da una lástima. ¡Vamos, vamos, señor inspector. Y anímese, hombre. Hay que ser fuerte, caramba. Dios mío, muerta. ¡Muerta! Es horrible. Y ayer, sin ir más lejos, estaba tan viva. Anda, este, como a todos los muertos. Tenga usted resignación, hombre. Es que yo, si usted supiera... ¡Eh, eh, eh! ¡Un momento! ¿No irá usted a decirnos que también usted la mató? Pues sí. Se lo iba a decir, pero si a usted le molesta... No, a mí me trae sin cuidado. A quien puede que le moleste es a la afición. Hombre, tanto como molestarme. Mira, pues ya que se ponen ustedes ten en razón, he de confesar que sí. Yo la maté. ¡Oh! ¡Qué atrocidad! Aunque asesino y policía, ¿eh? Es que usted lo acapara todo. Bueno, 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 no se moleste usted, Domingo. Déjeme a mí, que voy a interrogarle. ¿Y bueno que interrogarle? Pero esta señora, ¿qué pinta aquí? Creo que ha venido de fuera. Pues se podía haber quedado fuera. Oiga usted, que es mi esposa. ¡Tú te callas! Que ya te lo diré yo a ti cuando te pille a solas. Mire usted, señora, desde que entró usted en este hotel, que nos está llevando a todos de cabeza. Y no estoy dispuesto a tolerarlo por más tiempo. Bueno, será un asesino, pero es un asesino muy decente. Tiene usted razón, Domingo. Y usted, comisario, inspector o lo que sea. ¿Qué, yo qué? ¿Qué quiero? Pues que busque, que indague y que averigüe, yo qué sé. ¿Qué diría? ¿Qué diría? ¿Pero el qué? Pues que él mató a Enriqueta. ¡Pero si ya he dicho que he sido yo! Pues deténgase usted mismo y acabamos de una vez. Eso, eso, que esta situación es violentísima. Tiene usted razón, señora. Pero si yo no soy una señora. No importa, pero tiene usted razón. Bueno, a mí, si me dejaran hablar... Es que creo que lo que puedo decir es muy interesante. ¿Qué? ¿Alargan algo la situación? Creo que sí. Pues que lo diga. Bien, ya que, puesto que somos todos unos asesinos, ¿por qué no tomamos una tacita de café? ¡Sí! No, si a mí ya me parece que tú no. Si aquí las únicas que podemos aclarar las cosas somos la tía y yo. Sí, y cuanto más lo quieren aclarar, más lo enturbian. ¿Es que saben algo nuevo? Ay, algo muy importante. ¿Y qué, señora? Ahora en que Enriqueta entró en esta habitación. Ay, cuenta, cuenta, es tan bonito. Pues verás, anoche a eso de las once, Enriqueta regresaba de la calle, entró en esta habitación y ¡pum! ¿Muerta? No, se bañó. Ahí recuerdo que oímos el agua al caer de la ducha. Pero, ¿estáis seguras de que se bañó? Seguras, seguras. ¿Seguras? Segurísimas. ¿Ahí dentro? Ahí dentro. No es posible. ¿Pero por qué no es posible? No, porque no me parece bien. Ah, es que no le parece bien el cuarto de baño. Tal y como está, no. Pues que tiene. Un hombre. ¿Muerto? Peor. Peor que muerto, que se va a estar peor que muerto. Ande, ande. Entre usted. Vaya, vaya. A este sí que no lo esperaban ustedes. Son plagillos. No, sí. Esto va a traer hasta turistas. ¿Se puede saber qué hacía usted en el cuarto de baño? Puede que pasara casualmente por allí. No hay que fiarse mucho. En sus ojos enigmáticos se averigua el fulgor del oriente lejano y misterioso. Cállate. ¿No será astigmatismo? A este señor le conozco yo. Es un cliente del hotel. Un indio que trabaja en un circo que está instalado aquí cerca. ¿Y qué hace? Es ilusionista, prestímano y negromante. ¡Qué horror! Hace también experimentos de sugestión y faquirismo. ¡Uy, eso es precioso! Yo una vez vi a un faquir que a la vista del público se comía un filete. Pero eso no tiene mérito. Pero es que se lo comía cuando todavía estaba dentro de la vaca. ¿Y usted qué? ¿Mató también a esa mujer? Pero es que no me oye. Puede que desconozca el idioma, mirad tú. Yo he venido aquí esta noche a buscar a la perla del oriente. A la medium más maravillosa que ha pisado los escenarios. A la exótica Miss Encarna. Anda, pero si resulta que habla. Desde que era pequeño. Pero bueno, usted no es indio. No. Mi nombre en los carteles es Rájman. El gran Rájman. Pero en realidad me llamo Evaristo. ¿Y quién es Miss Encarna? Mi ayudante. ¿Se trata acaso de esa señorita estupenda que sacan ustedes de un baúl y la descuartizan y todo? ¿La misma? Pues se les habrá quedado en el baúl porque aquí no está. Espera, dale. Venga, venga acá. Venga acá y mire. Ahora oirán ustedes el grito que da. ¿Quién es? Esta vez fallaste, rica. Pero es que no conoce usted a esa muerta. Ni pum. ¿Quién es? Entonces, si no lo conocía usted de nada, ¿qué hacía escondido en el cuarto de baño? ¿Eh? ¿Quién sabe? La antigua filosofía de los Vedas. ¡Ah! Ya está, Rájman, Rájman. Un momento, ¿qué le pasa a esta? Pues que Rájman fue lo que dijo la muerta antes de morirse. No lo recuerdan. ¡Claro, claro, eso es, ya está! Un momento, un momento. ¿Qué pasa? Oiga usted, don Evaristo. Dígame, dígame. El que sea usted indio no quiere decir que quiera usted engañarnos como si fuéramos unos chinos. Eso, que hable. Pues sí, yo conocía a esa señorita. Trabajábamos juntos desde hace varios años. Miss Encarna era mi ayudante, pero al verla así, de pronto tan muerta, pensé que me iban a achacar el crimen y me callé. Pero es que usted no quiere ser asesino. No, pero ¿por qué, señora? Qué raro, ¿eh? ¿Por qué es raro? Porque aquí todos juegan a serle un poquito. Ah, y van por turno. No, aboleo. ¡Qué crimen tan raro! Usted y yo, ¿no nos conocemos de algo? Pues no sé decirle de qué. Ni se le ocurra. Aquí el marido soy yo. Se ha dejado abierto los grifos del cuarto de baño, ¿eh, estos indios? No sospecharás de mí, Agustín. Calla, calla. Pero has visto, los hombres son de un raro. A mí me va a dar algo. Buenas noches. ¿Es aquí donde hay un cadáver con perdón? Sí, ¿de parte de quién? Perdonen que les moleste a estas horas de la madrugada, pero tengo que hacerlo porque soy Andrés Revilla. ¿Y el que se llame Andrés le da derecho a molestar? No, señora. Es que da la casualidad que Andrés Revilla es el inspector de policía encargado de este asunto. Y Andrés Revilla soy yo. Entonces, ¿quién es este señor? ¿Otro inspector Revilla? Ah, no, si en este caso, en este crimen sobra de todo. No sobra nada, señora. Este hombre es un impostor. Lo que yo me pregunto es por qué se ha hecho pasar por policía, si tarde o temprano íbamos a descubrir la suplantación. Eso, eso, ¿por qué lo hizo usted? Pues, eh, pues porque yo, después de matarla, quise verla por última vez. El lugar del crimen me atraía, como cualquier asesino que se estime. Y vino a contemplar su obra. Sí. Bueno, 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 no nos precipitemos, ¿eh? Con el permiso de ustedes, voy a ir por partes. ¡Bueno! Vamos a ver. Desde hace un rato, y sin que ustedes notaran nada, he escuchado cuánto se ha dicho aquí. ¿Quién mató a Enriqueta? Yo, 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 yo. ¿Cómo es eso? Es que han dado un tiro en comandita. Pero, ¿quién fue el autor del disparo? Yo hice un disparo. Me verá usted, inspector, estos señores... Lali, yo creo que tú no deberías... Tú me callas. ¿Por qué? Porque es mi marido. Ah, es una razón. Bueno, según mis cálculos, la defunción de víctimas creo que tuvo lugar de... De diez y media a once. ¡Oh, qué defunción tan larga! No, hombre, no. Se refiere al tiempo en que podían haberla matado. Estas señoras hablan con una seguridad. Es que saben ya el argumento. Bueno, bueno, así no nos aclaramos. Lo mejor será que se vayan a otra habitación y yo les voy llamando para que declaren. Vienen a nuestra habitación, tía Loreto. Sí, sí, que pasen, que pasen, pero que no cometan ningún asesinato mientras que yo esté presente. Sí, vámonos, ¿por qué aquí? ¿Cómo que aquí? ¿A usted qué le pasa ahora? Que yo me aburro. ¿Y tú no, chica? Ay, yo no, yo lo paso bien con cualquier crimen. Bueno, bueno, vamos, salgan, salgan de una vez, por favor. ¿De dónde salimos? Bueno, salgan. Tampoco debaté el pecho de un barrio. ¡Cállate! Los pobres, con la ilusión que tienen de ser asesinos. Es que no lo son. Pues no sé, que le diga Loreto. Sí, sí, que lo diga yo. ¿Y ustedes por qué no se han ido con los otros? Porque aquí hacemos mucha más falta que allí. ¿Aquí? ¿Y a quién le hace falta aquí? A la clarividencia. Pero va a venir más gente. Bueno, señoras, yo no he venido aquí para perder el tiempo. Sostechan de alguien. Yo sí. ¿De quién? Del indio. Esta me ha dicho... ¿Qué le ha dicho usted? Que ese indio fue uno de los que vino primero. Se puso a discutir con Enriqueta y excitadísimo le dijo... Vuelve al circo, encarna. Que como me falla el número por tu culpa, te vas a cortar de mí. Eso es una amenaza. ¡Anda! Y ese la cumple, ¿eh? Ese faquir debe ser muy bruto. Porque en los programas anuncia que se comerá...